Municipalidad de Coronel Dorrego y Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego ¡Apoyando al Deporte Local! ¡Apoyando al Deporte! ¡Apoyando al Deporte! ¡Apoyando al Deporte! Pedro explotó la gente de Ferroviario, hay que verlo, y usted lo va a seguir a través de la cámara de Dame Pelota, el espectáculo que ha significado la aparición de los equipos para este juego final, porque son sabedores que aquí uno quedará en el camino, que el otro lo espera Suterri para jugar la final del campeonato, ahí está, manos arriba, el conjunto que dirige técnicamente Sergio López, ahí está Ferroviario, que anuncia esta tarde, número 1, Sergio Yesi, 4, Alejandro Montero, número 2, Gastón Orellano, 6, Germán Barrio Nuevo, 3, Bruno Barrio Nuevo, 8, Francisco de Abajo, número 5, Ramón Linder, número 10, Marcos Cosú, 7, Juan Aguirre, 9, Sergio Linder, 11, Lautaro Martínez, en la conducción técnica, Sergio López, ahí están los dos equipos, ¿qué dice esa bandera, Toli, a ver? Esa bandera está dedicada a los 44 militares que quedaron en el submarino ARA-San Juan. Ustedes están en la final, es porque fueron los dos mejores equipos del torneo. Quiero que si llegaron hasta acá jugando al fútbol, hoy sigan haciendo lo mismo, ¿sí? Vos visitas, vos elegís consejos, fair play. Fair play. Y hacemos el cambio del arco. Vamos a arrancar con ustedes allá para que terminen con la gente de este lado y no terminan con la gente cruzar. Compártelo. Bueno, sí, ya comenzó Luis el partido y Ferroviario con todo. Ya se la comenta el Toli Quintero, ¿qué es lo que pasó recién porque terminó en un córner? Y ahora es un segundo córner, no, un saque de arco, que está cobrando Nevieti, que favorece a conjunto de Independiente. ¿Cómo arrancó, Toli? Coméntame. Arrancó, arrancó con todo el equipo de Auro y Negro. Ni bien sacó Sergio Linder, bueno, pelota para Marquitos Corzú, se metió al área eludiendo rivales y bueno, el desfile cruzado ante la salida de Estebanés que logra tapar una pelota increíble. Podía haber estado el primero del equipo de Auro y Negro. Arrancó lindo, ojalá que se mantenga. Bueno, ahí está el pelotazo de Estebanés, rápido para meterla en el campo Auri, Negro. Martín Digilio, el que rechaza con todo, es uno de los barrios nuevos que es Germán. La pelota para arriba, buscándolo al Checho Linder, está rechazando en el fondo Maximiliano. Este le queda para Facu Smith, que se viene por derecha ante el cruce bien oportuno del Messi barrio nuevo para tocar la pelota afuera. Ahí la tirada para el conjunto rojo, mirá vos, no tiene descanso esto, ya lo hizo Sarti para el hombre de los goles importante, Fagioli, la metieron para Fagioli, nuevamente dentro del área, está trabando barrio nuevo y ahora rechazando de cabeza el jugador Orellano. La pelota que le está quedando para Gianfranco Crisi, que se empieza a mostrar y a matar el zurdito. Jugó hacia atrás con Maximiliano Guiti, Maximiliano Guiti que le escapó la marca Alturro Cossu, la metió hacia adentro. Ahora para Gianfranco Crisi, para Guiti nuevamente, está llegando Francisco de abajo que toca para Marquitos Cossu. Cossu que de primera con Martínez, Martínez que la hizo bárbara. Para el chico de abajo, Guiti jugó por abajo. Para el Chicho Linder, se va por el sector izquierdo, va a engancharse adentro, se va a perfilar. No lo dejan, ¿eh? Saben que no lo tienen que dejar. La cruzó bien, va a parecer Ramón Linder, pero estaba rechazando. El hombre rojo, mirá qué rápido se hizo, ¿eh? Para el jugador Fabre, intentaba meter el pelotazo para Smith, pero se quedó Bruno Barrio Nuevo con la pelota. Y salió con Falán de abajo por la izquierda, el zurdito que tiene un guante. Metió el pelotazo largo, que va a las manos de un seguro, que va a Estebanés para quedarse con la pelota y salir jugando. Por abajo, con el jugador Pablo Guete. ¿Qué hace Pablo Guete? Levantó la cabeza y metió el pelotazo largo, buscándolo a Ramosen. Pero primero estaba el 5, el capitán de Ferroviario, que era Aguirre. La pelota que le está quedando para Independiente, para Excel. Es el que juega de primera con Gianfranco Crisi. La pelota que le picó mal. Sin embargo, no pudo y le quedó nuevamente para el jugador rojo. Jugó hacia atrás con Fagioli. Fagioli por abajo para el jugador Digilio. Estaba cerrando, vino Orellano y le queda para Ramón Linder. Enganchó Ramón bien. Se viene sobre el sector derecho todavía en campo de Ferroviario. Se apoyó allí largo con el Lauti Martínez, que hace Martínez. Se le va a ir la pelota. Los papelitos blancos no dejaban la línea de cal, pero no salió, dice el asistente. Montero que perdió y le queda la pelota para Ramosen. Y Ramosen, que como es costumbre, se desparramó, se desmayó en la mitad de la cancha. Ahí está el juego detenido. Estamos en los primeros tres minutos, cinco segundos de este primer tiempo. Estamos cero a cero aquí entre Ferroviario e Independiente. Vamos a estudio, Luis. Expreso Maripas, de servicio de Torrego, puerta a puerta. Servicio diario de Patagero, coronel Dorango, Bahía Blanca. Encomiendas, contrarrepuestos y todo el trámite que se indique. Estuvimos en Parra, José Martín, casa 127, celular 291-4184-198. Expreso Maripas, a su servicio. Servicio de Servicio de García, representante oficial en Coronel Dorango. Y solo de Villa Vicencio, tres chinos e índice. Expediente, rápidamente, entrega a su servicio. Bueno, había una pelota larga. Va a reponer el conjunto a Ori Negro. Hay un saque de arco que lo va a hacer Gastón Orellano. ¿Por qué le piga a Gastón Orellano? Porque Sergio Gessi había acusado ya hace algunos partidos, ¿no? Una molestia y aquí lo estamos viendo con esas clásicas cintas sobre su rodilla izquierda. Ya lo habíamos notado en el juego anterior, allí en cancha de Independiente, donde le veíamos esa dificultad que no podía ser el saque de arco. Lo estuvimos consultando en la semana. Nos decía Sergio que estaba impecable, que habían trabajado bien con él, que está bien, pero no quiere arriesgar. La pelota la tiene Ramos. Ramos en quien le estaba a meter para Smith. Está cerrando Orellano. Gastón Orellano que rechaza la pelota. Pega en Smith. Lleva a la teralla y un lateral. Defensivo para el conjunto Auri Negro. Ya lo va a hacer Bruno Barrio Nuevo para ponerle el movimiento con sus manos para Francisco de abajo, que de cabeza juega con Cosú. Que Cosú intentaba jugar con uno de los Linder, pero estaba sacando bien la pelota. Allí en el fondo Maximiliano Guite la cruza. Ahora le está quitando la pelota para Jean Franco. Crisis está perfilando el zurdo. El remate. Pega en la pierna de Barrio Nuevo, que era Germán. Le queda para Bruno. Y Bruno sale jugando por el sector izquierdo con Linder. Y le metió una pelota bárbara para Marquitos Cosú. Un enganchó que hace Marquitos ante Excel. Otro día. Y Sanedieti que no. Sale del fondo Pablo Guite. Juega por abajo. Fuerte le entraron a Pablo Guite. A la pelota para Jean Franco Crisi. Para Ramosen. Ahora, bueno, se está poniendo duro, Tolley. Se está poniendo muy trabado en el medio. La función de Juan Aguirre por ahí es que Alejandro Ramosen no juegue. Que no agarre la pelota. Y, bueno, vamos a tener un lindo duelo ahí. Es otro ferroviario al que vimos el domingo anterior en cancha independiente. Salió muy decidido a buscar el resultado. Se está moviendo muy bien Marcos Cosú. Sergio Linder le hace bien este cambio, me parece, Francisco de abajo. Le da más dinámica, más velocidad al equipo de ferroviario. Sí, ahí está. Correcto. Fueron destillo del chico de abajo, pero otra cara, seguramente, para buscar un poco más de ofensiva al conjunto aurinegro. Ahí tiene un libre para Independiente en la mitad de la cancha y lo va a hacer su capitán, Pablo Guite. Y aquí anda por el área Alejandro Ramosen. Sin embargo, le abrieron por izquierda para Martín Digilio. Ahí va Martín, chocó con Gastón Orellano. Nevieti compró la falta. Y hay un tiro libre, una especie de córner corto, que favorece al conjunto de Independiente y esto es de riesgo. Y le va a pegar Smith a la pelota, dueño de toda pelota parada, y le sigue protestando o protestando. Es una forma de decir, pero está hablando Gastón Orellano. Esto recién empieza, dice Gastón. Bueno, mirá, somos dos grandotes, chocamos, acá vamos con experiencia y a ver quién saca más ventaja. De hecho, pero fue ilícito, digamos, entendió Nevieti. Hay tiro libre, entonces para el conjunto rojo lo va a hacer Smith y esta pelota se va a cerrar. Dos hombres en la barrera, son Montiro y Francisco de abajo. Le va a pegar Smith, atento Sergio Jessy, esta pelota va a buscar el arco. Le va a pegar Smith, la pelota que pegó en la barrera. Le queda nuevamente para el número ocho y la va a meter dentro del área. Fue mejor esta que el centro con pelota parada. Arriba fue Orellano, hasta el momento ganando. El experimentado jugador de Ferroviario sale con un zurdazo largo. Allí buscando al Chicho Linder. Llegó Linder, sí, peleando entre dos hombres de Independiente. Ahora el que rechaza fuerte, el barrio nuevo Linder que no puede y la pelota que le está quedando. Para Gianfranco Crisi, que empieza a jugar ahí en la mitad de la cancha. Abrió sobre el sector izquierdo, pero está quedando para Montero. Sin embargo, Nevieti. Cobró una falta Gianfranco Crisi. Sin embargo, Nevieti ante la calentura de la gente de Ferroviario, volvió hacia atrás. Y hay tiro libre y se le acerca a Ramón Linder y le dice para Juan, si vamos a empezar así, es cierto que cada manchita vamos a empezar a cobrar, se te va a complicar el partido. Nevieti le dice vos, anda tranquilo y hacé tu juego. El que dirijo soy yo, dice Nevieti. Por eso tiro libre para el conjunto de Independiente. Y si digo tiro libre, digo Smith, el que le va a pegar a la pelota y la va a meter dentro del área. Y allí anda Ramón Siniestá también. Martín Dijillo, eso lo sabe Sergio Yesi. Le va a pegar Smith la pelota dentro del área, gana Orellano. Como hasta el momento, toda la tarde. Le queda para Marquitos Cosú. El turro que sale con un pelotazo largo. Buscándolo al Checho Linder. Vamos a ver si gana. Sí, mirá. Chocó, sin embargo, se quedó Edsel con la pelota. Nevieti dice que no. Y la gente de Ferroviario que se empieza a molestar. Dice, ¿cómo? ¿No me di con la misma vara? Bueno, son las cosas del juego, ¿no? Orellano se está poniendo muy fuerte. Ahora Sarti, una falta sobre el jugador Bruno Barrio Nuevo. El juego está detenido, pero está rápido. Vamos a estudio, Luis. Hacemos comerciales. Volvemos aquí a cancha de Ferroviario. Ocho minutos. Estamos cero a cero. Excavaciones, el general de Luis María Echito. Trabajo garantido con personal especializado. Rapidez y cumplimiento de la taría. San Dios, el general. Pozo subterráneo. Herramienta apropiada a su servicio. Luis María Echito lo atiende en San Martín. 1755, teléfono 45-01-83. Tíber, gerbia, deanda, herba. Y ahorita en fiambre, directo de primera calidad y marca. Y nadie haría atención preparada para visitarlo en su comercio con experiencia y precio justo. Haga su pedido en España. Y la marca, teléfono 405-246. Trabajo celular, 2932-154-575-94. La pelota la tiene Ferroviario y el pelotazo largo. Allí estaba cerrando bien Maximiliano Vietti. La pelota se va al lateral. Otra vez Vietti. Dice que para Independiente la pelota. Está más cerca, Toli. No, es para Independiente. Sí, le pega a Sergio Linder ahí cuando van a dividir. Ya lo va a hacer Fagioli. Largo con sus manos para Alejandro Ramos. Fagioli se agachaba. La pelota pega en el hombre de Ferroviario. Ahí, lateral. Entonces, para el conjunto de Independiente, en la mismísima mitad de la cancha, lo va a hacer Leandro Fagioli. Fagioli, que la juega con su mano para Martín Di Giglio. Ya está encima el jugador Gastón Orellano. Sarti que la cruzó bárbara. Allí para el número 13 de Independiente, que no llegó, que era Valentín Favre. Se viene Martínez. Está colaborando. Gianfranco Crisi para enviar la pelota al lateral. Ahí un lateral para el conjunto aurinegro en la mitad de la cancha. Ya lo va a hacer Lautaro Martínez, sin embargo, no. Se lo deja para el negro Montero, que hace Montero. Le dice acá a Nevietti. Sí, dice Nevietti. Dale, apurá. La pelota para Martínez. Martínez que de cabeza jugaba con el Checho Linder. Jugó hacia atrás, pero perdió. Y se viene Gianfranco Crisi y empieza a ser importante el chico. Es muy hábil, muy inteligente la pelota para Di Giglio. Di Giglio que de primera jugaba con Facundo Smith, pero estaba cerrando bien. Un chico de la cantera de Ferroviario, al Messi. Bruno Barrio Nuevo juega con otro. Con Fran de abajo. Y de abajo jugaba de primera con Ramón Linder. Y ahí no quiere complicaciones Fagioli, sacando un remate largo. La pelota se va a ir afuera. Por eso, a Isaac de Arco para el conjunto de Ferroviario. La gente que grita. Es otro clima el que tenemos. Sergio López le está pidiendo a los subjugadores que la pelota la jueguen por abajo. Que no la levanten mucho. Porque por ahí el viento dificulta un poco dominar el balón. Y se está sintiendo en este primer tiempo. Bueno, 10 minutos 26 segundos. De este primer tiempo, usted lo sigue por la 101.5 FM del Sol. Su equipo deportivo y la cámara. Le dame pelota Bernabé ya trabajando allí en los saltos. Con toda la imagen que usted va a tener en el transcurso de la semana. Y seguramente a partir del día martes. Se viene Excel con la pelota. Trepó bien Excel. La jugó cortita con Gianfranco Crisi. Pero estaba cerrando bien. Gastón Orillano de buen partido hasta el momento. Para el chico de abajo. Allí estaba Fagioli. La pelota pica. En de abajo. Se va al lateral. Hay un lateral ofensivo para el conjunto de Independiente. Sobre el sector derecho de su ataque. Ya lo va a hacer Leandro Fagioli. Espera Suterri. Espera el equipo de Sebastián Tato Grifol. Para ver cuál de estos dos equipos será el que va a tener que enfrentar. En partido de ida y vuelta. La pelota que está pegando en Martín Dijilio. Se va a ir afuera. Hay saque de arco. Para el conjunto Aurinegro. Dijilio que le protesta. Pero sin sentido. Tratando de sacar alguna ventajita. La pelota había sido clara. Pegó en Dijilio. Se fue afuera. Por eso hay saque de arco. Para el conjunto Aurinegro. Nos vamos a estudio Luis. Autoservicio de la Negra. Un conocido en el comercio de nuestra ciudad. De con una trayectoria de muchos años. En el servicio de los hogares norreguenses. Tenemos de todo para indicación. Frutas de verduras, fiabas, lácteos. Y todo el competidor. Pregunta por nuestra selección de vinos. Tenemos todas las marcas. Y en nuestra sección de artículos. Empieza una variedad inimaginable. La Negra. Espera en España. 329. Allá mecánico Michi. De Miguel de Normende. Mecánico en general. Reparación de motores de todo tipo. Aseguramos garantías de trabajo. Proligidad de entrega rápida. Precio justo. No lo piense más. El Michi. Le deja su automotor cubo nuevo. Lo atiende en Aranda 80 celular. 2, 9, 3, 2. 63, 102, 92, Raúl. Bueno, la pelota que le está quedando por el marco. Cosú. Cruzó todo el arco. La pelota. El gol que acaba de malograr Ferroviario. Lo habían hecho bárbara. Entra el Checho Linder. Lo habilitó Marquito Cosú por derecha. Tal vez no le quedó para la pierna más hábil al turro. Sacó el remate. Cruzó todo el arco. Es cierto, se fue muy lejos. Pero qué cerca estuvo el conjunto aurinegro. La pelota que la tiene Ramón Linder. Intentaba jugar de primero. Le queda nuevamente para Ramón Linder. Enganchó hacia adelante. Fue al piso Sartu. Dice el árbitro Neviti que fue a la pelota. Por eso todo sigue. Dice. Y en este momento la tiene Pablo Guite. El capitán. De independiente entonces que se queda con la pelota. ¿Qué hace Pablo? Se apoyó con Ramos. Ramos y que no le pegó bien. Para Ramón Linder. Linder que intentaba jugar por el derecha. Para que aparezca el negro Montiro. Sin embargo, está sacando Guite. Ahora la pelota la bajó bien. Como sabe él. Alejandro Ramón. Y metió la bola por el sector derecho para Dijilio. Pero estaba rechazando bien Juan Aguirre. El pelotazo largo. Ahora buscándolo a Linder. Linder que perdió. Mejor dicho, ganó. Maximiliano Guite allí arriba. ¿Por qué no fue gol? ¿Por qué no le quedó para la Ávila al turro? Le queda por ahí un poco pasada la pelota. Está haciendo muy rápido Ferroviario en esos contragolpes. Ya lo conocemos a Ferroviario con Sergio Linder y Cossu. Cuando se mueven y trabajan de esta manera. Son peligrosos arriba. Le quedó una pelota un poco por ahí larga. Se la dejó Sergio Linder. Buena jugada la que hicieron entre Cossu y Sergio Checho Linder. Bueno, ahí estaba rechazando Gastón Orellano. La pelota que le queda para Ramón Linder. Que perdió Ramón. Frente al hombre de Independiente. Sin embargo, dice Nevieti que hay falta del hombre de Ferroviario. Y otro tiro libre para el conjunto rojo. Ya la hizo Sarti. Y rapidito que movió con Ramos. Ramos que se apoyó atrás con Pablo Guite. Se viene Pablo. El capitán agarró la lanza y pasó a campo de Ferroviario. Para Ramos en Paraguete nuevamente. Y Guite que intentaba jugar con Smith. Pero se interpone. Viene el chico barrio nuevo y juega con Francisco de abajo. Ay, cómo enganchó el zurdito. Me gusta este. Y mira qué pelota bárbara. Le metió el Checho Linder cuando el árbitro. De ese sector se gana todos los insultos. De la gente de Ferroviario marcando una posición adelantada que la vio mejor Toli seguro. ¿Cómo fue Toli? No, no. Está adelantado. Está adelantado. Está a un paso adelantado cuando parte la pelota que le puso Francisco de abajo. Bueno, tenemos el Televin de Toli Quintero. Allí es muy bien ubicado. Lo que está bien reguardado. No por la policía, sino por quien tenés a la izquierda. Bueno, ahí va el pelotazo largo. La pelota que le está quedando para Francisco de abajo. Francisco de abajo, ¿qué hace? Chocó. Le queda nuevamente. Mirá, vos qué sucia está la pelota ahí. La trataron de limpiar. Pero la agarra el Messi barrio nuevo. Barrio nuevo que le mete el pelotazo largo. Buscándolo a Sergio Linder. Cabeció hacia atrás. Aparece Marquito Cossu. Le ganó bien la pulseada de la cabeza. Pero está cerrando bien Pablo Guete. Juega para atrás con el goliro Estebané. Estebané de primera que juega con Sarti. Sarti hacia atrás trata de presionar arriba Ferroviario. Es otro Ferroviario, sin duda, al que vimos hace siete días atrás. Y bueno, si esto pretendía días, seguramente el cambio está, ¿no? En Ferroviario totalmente distinto. Lo que está distinto también es Independiente, Toli. Sí, muy distinto a lo que lo vimos el fin de semana pasado. No encuentra juego. Están presionando Ramón Linder y Juan Aguirre. Juan siguiéndolo a Alejandro Ramosen y no dejándolo jugar. Sino que juega de mitad de cancha hacia atrás. Que no gravite en el juego. Y no aparece Favre, no aparece Smith, no aparece Di Giglio. No encuentra el juego Independiente. Bueno, ahí la pelota estaba cerrando bien al Negro Montero. Le queda para Orellano. Orellano que saca el remate largo. Ahí estaba el chico Crisi que se quedó con la pelota. Está el zurdito, quedó bien la vuelta y pasó entre dos hombres de Ferroviario. Se viene con pelota dominada, ¿no? Y le tiró un guardián. Primera amarilla. Gastón Orellano. Y se ganó la primera tarjeta de amarilla del juego. Y mete un tiro libre que mete miedo para el conjunto de Independiente. Cuando estamos en 16 minutos de este primer tiempo, estamos 0 a 0. Amorestado Gastón Orellano. Entonces quedó condicionado el jugador Auri Negro. En el vértice del área grande va a tener un tiro libre a pedido Facundo Smith. El que le va a pegar, lo sabe el buen arquero de Ferroviello, Sergio Jessy. Por eso se está armando la barrera y el más alto lo pone sobre el palo, que es Lauti Martínez. Sin embargo, se va y lo deja para el Negro Montero. La pelota que con dos hombres no más en la barrera. Sergio Jessy no pidió más. Le va a pegar Smith. Ahí está el pelotazo, Jessy. Una tenaza lo de Sergio Jessy. ¿Cómo se quedó? Se le pegó la pelota a los guantes. Seguro el uno de Ferroviario que va a salir con un derechazo largo. Allí buscándolo al Chicho Lindo, la pelota que le queda para Smith. Smith que jugó hacia atrás. Ahora con el jugador es el que metió el pelotazo largo para Ramosen, que no le encuentro la ubicación todavía a Ramosen. Ahí está Juan Aguirre. Levanta la mano, pide disculpa. También le dice Marquitos Cosú. No es nada. Ya va a salir. Estuvo buena la intención. Hacen largo con sus manos buscándolo a Sarti. Chocó con Ramón Linder. La pelota se va a ir afuera. Y es aquí de arco para el conjunto Auri Negro. Nos vamos a estudio, Luis. Estamos en 17 minutos y medio. Este primer tiempo estamos 0 a 0. Defensa la vieja esquina de familia Arroyo. La defensa de barrio con todo porque tiene todo lo originario para armar su canasta, para pedirle mucho más. Estamos abiertos con la presión al público todos los días, incluso domingos y feriado. Visita la vieja esquina. Estamos en el ligueño de esquina Malvinas. Se encontrará todo en marcas líneas y en primera calidad y el precio más competente al mercado. Se esperamos. El ligueño de barrio en la esquina. Todo en brotes de verduras. Todo fresco y en primera calidad. Todo en verduras y todo a precio justo. Y tenemos oferta toda la semana. Estamos en San Martín y en la Pilleta. Nos atiende Julio Fernández. Horacio Torres. Servicio integral de ciclomotores 110 y 150 y motos cuatro tiempos. Abagos rápidos y garantidos. Y si nos llaman, nos atendemos en su domicilio. Precios, puntos y experiencias. Atendemos también cortadoras de CEP y motosierras. Estamos en barrio de arquitectura. Esta 46, tenemos los 405, 531 celular. 2, 9, 2, 1, 49, 68, 49, Raúl. Hay tiro libre para el conjunto de Independiente. Tres cuartos de cancha. Ya lo va a hacer Smith, pero también está el zurdo Ian Sarti para meterla dentro del área. Va a venir el remate. Entonces Smith que levanta la mano a ver qué jugada hace Independiente y que ha trabajado en la semana. Sin embargo, la deja para Sarti. Sarti que la metió dentro del área. Estaba rechazando. Gastón Orellano le queda para Jean Franco. Cris y va a sacar el remate. Un remate que pega en Alejandro Montero. Y la pelota la va a buscar Cris y nuevamente. Pero sale del fondo Lautaro Martínez para con su cabeza enviar la pelota al lateral. El lateral para el conjunto de Independiente. Es un lateral ofensivo sobre el sector izquierdo. La pelota que queda para Fabri. Cerró bien el Checho Lindner. La pelota nuevamente al lateral. El lateral para el conjunto rojo. Equipará un poco más Independiente. El juego Ferroviario haya sido mejor en los primeros minutos. Le queda para Ramon. Sin embargo, ahora es Ramón Lindner que se queda con la pelota y sale jugando por abajo. Con Lautaro Martínez de Primera que juega con Sergio Lindner. Sin embargo, llegaba Maximiliano Guiti para quedarse con la pelota. Y ahora, después de que la pelota pegó en un hombre de Ferroviarios lateral para el rojo. Y ya lo hace Fabri. Juega con Jean Franco Cris. Y mirá que bien la hizo. Este zurdo juega bien. Amarela para Ramón. Otra vez, Ramón Lindner. Entonces, es muy inquieto, muy movedizo. Jean Franco Cris. Le oxigenó a este Independiente. Le cambió la cara a Jean Franco Cris a través de su ingreso. Bueno, Ramón Lindner. Entonces, jugador amonestado también en el conjunto aurinegro. Y hablábamos siempre de esto, ¿no? De este tipo de finales. El desgaste que significa por ahí esta circunstancia. Tiro libre para Independiente. Ahí están nuevamente levantando la mano. Uno es Sarty que la va a meter. No, sin embargo, hizo el pasito y viene Smith. Para pegarle al primer palo se la regaló al Inder. Y juega ahora. Mirá, perdió Montero con Smith. Hubo una mano, hubo una mano. Es bueno, ahí está. Cómo se desperdician esta jugada. Es increíble. ¿Cuántas situaciones ha tenido de pelota parada Independiente? No aprovechó una. Hasta el momento no. Y es cierto, ha tenido unas cuantas Independiente. En un juego de estos, donde es tan cerrado, tan trabado. Y los mismos protagonistas lo dicen, ¿no? El valor que tiene la pelota parada. Bueno, hasta el momento no lo ha aprovechado el conjunto de Independiente. No puede de abajo. Sale jugando con un pelotazo largo Fagioli. Arriba va Gastón Orellano. Y ahora es falta sobre Martín Di Filio. Y bueno, se empieza a poner molesto. Guarda con Gastón Orellano. Se empieza. Pero, ¿yo qué querés que te diga? Eta, yo no la veo. Me parece que en Eta comparto bastante con Orellano, ¿no? Es decir, un jugador que no salta, el otro que viene de atrás, obviamente, le hace caballito. Pero, bueno, es una forma de interpretar. Orellano le sigue protestando al árbitro. Ese tipo de falta, Raúl, vos sabés bien que casi siempre se la van a cobrar al defensor. Porque el delantero se pone como esperando la pelota. Y por ahí el defensor cuando va a buscarla arriba le comete falta. La mayoría de las veces te van a cobrar falta. Bueno, y ahí está también Marquitos Cosu hablando con Nevietti. Hablando precisamente de cómo interpreta este tipo de jugada. Bueno, y otra pelota parada para el conjunto de Independiente. Y otra vez, la mano desmida arriba, pero le va a pegar Sarty. Ahí la metió pasadita el segundo palo a las manos de Jesse. Y la trigésima octava pelota desperdiciada, Tori de Independiente. Sí, no, esto, la verdad que no le sacan provecho. Es una situación en el juego que la tienen que aprovechar. El 100% porque por ahí no se consigue juego dinámico en el campo de juego. Independiente no logra agarrar la pelota ni con Sarty ni con Cris. Y por ahí tiene estiletazos cuando se suma Alejandro Ramos. Pero este tipo de jugada, tanto Ferrovia como Independiente, la tienen que aprovechar. Ahí lateral para Independiente ya lo va a hacer Fagioli. Lo hace largo con su mano, está rechazando Gastón Orillano. La pelota que le está quedando ahora para el Checho Linder. Abrió por derecha para el auto y Martínez va a sacar el derechazo. La pelota que pega en Fabri le sigue quedando para Martínez. Martínez que jugó hacia atrás para el negro Montillo. La va a meter dentro del área. Pasadito, muy pasadito. Se va por sobre el horizontal. Saque de Arco para el conjunto de Independiente. Estamos 22 minutos 36 segundos de este primer tiempo. Seguimos 0 a 0. Nos vamos a estudio, Luis. Unice de Tecnología ahora con una agresión sobre 1665, teléfono 405-770. Reparación de PC, Notomut, Netmut, tablets y celulares. Además, venta de accesiones, equipos nuevos. Asestamos tarjetas de crédito y débito. Unice de Tecnología, se suma a Dorrego y estamos a tu servicio. Castil Agro, repuestos, avenida Santa Gana, 1350, teléfono 400-600 o 45-25-88. Toda la línea ECHO, motosierra, repuestos en general, sumo representante de FIASA, molinos y cortadoras de CEPES. En implementos agrícolas tenemos a Ombud, Pantero, también Casillas, Alba. Toda la línea Montecarra, sembraduras, psiquicarros, baterías, bundoneías en general, repuestos para el campo, fumigación, lubricante, visite Castil Agro, repuestos siempre al servicio del hombre del campo. Raúl. Bueno, el Tielo Libre para el conjunto de Ferroviario, ahora en la mitad de la cancha, pide tranquilidad. Gastón Orizano, decimos vamos a meter un cambio, muchachos. Bueno, tal vez estamos muy acelerados, vamos a esperar un cachitito, viene bien la cosa hasta el momento. Ahí Juan Aguirre que jugó de primera, lo buscó, mirá, dice de vuelta el árbitro Nevieti. Vamos a acelerar Juan, ahí de vuelta dice, lo único que le puedo admitir al árbitro es que la pelota haya estado en movimiento. Si no, me parece que aquí estamos hablando de una diferencia de 16 centímetros más o menos, en cuanto estaba la pelota ubicada anteriormente y ahora. Pero bueno, estaba cerca el árbitro Nevieti. Tiro libre para el Ferroviario, ya lo va a hacer Juan Aguirre. Ya hace Juan Aguirre, dando indicación y metió la pelota dentro del área, va hacia el arco, ¿no? Allí aparece Estebanés arriba. Falta a Bebo Estebanés. Sí, estamos lejos de aquí, sector opuesto, pero fue muy clara, una zona donde no se puede cargar al arquero y allí había ido Barrio Nuevo, ¿no? Y había cometido falta, por eso hay tiro libre para el conjunto de Independiente. Estamos en 24 minutos 33 segundos de primer tiempo, seguimos todavía 0 a 0. Este clásico que lo traemos desde hace 7 días atrás, desde el estadio 14 de septiembre, 25 de mayo, y Lequerica, donde terminaron 0 a 0. Y ahora estamos en 25 minutos a cumplir, estamos 0 a 0 todavía. Juan Aguirre que le ganó a Ramos, le queda para Linder, pero perdió frente a Sarti. Sarti que jugó con Edsel es el que la metió de primera con Smith. Y, sin embargo, se viene Ferroviario por izquierda, va a ver si llega el Checho Linder, sí, llegó Linder allí, contra la línea marcatoria, enganchó hacia adentro, jugó hacia atrás para Francisco de abajo. El zurdo la hizo Bárbara, se fue por izquierda como una especie de win, ¿no? Está cerrando Fagioli, la pelota se va al córner, hay un tiro de esquina para el conjunto de Ferroviario, ya lo va a hacer Francisco de abajo. Cuando la agarra Gianfranco Crisi, cuando la agarra Francisco de abajo, qué frescura le dan al fútbol, son jugadores distintos estos chicos. Ahí la tiene de abajo, jugó cortita, precisamente con Marquitos, con su enganchó hacia adentro, hacia afuera, para de abajo. Debajo que iba a sacar la pelota, meterla dentro del área. Estaba cerrando Ian Sarti, sin embargo, había pegado últimamente en el hombre de Ferroviario y es lateral. El correo responde al conjunto rojo, ya lo va a hacer Fagioli, para ponerla en movimiento con sus manos. ¿Qué pasa en el banco, Toli? ¿Qué dice? No, Luis Díaz le está pidiendo a Alejandro Ramón que venga a buscar la pelota, que se conecte más con el juego. Bueno, la pelota ahora le tiene Ramón Linder, le cometían falta, fue al piso, Nevietti dice que sí. Y vos falta, que es tiro libre, para el conjunto de Ferroviario. Pide calma Juan Aguirre, viene Sergio Linder también, para hacer el tiro libre. No quiero creer que le va a pegar al arco de ahí, Sergio Linder, ¿no? Si no, para eso le está diciendo Juan Aguirre, bueno, Checho, anda al área, te necesito allá adentro. Me parece imposible que puedas meter un tiro libre en esta distancia. Pero se tiene fe, parece Linder entonces que le va a pegar a la pelota. Si no le pega al arco Linder, me parece que es un jugador desperdiciado tenerlo ahí en una pelota parada. Bueno, a ver qué pasa, está Juan Aguirre y está Linder y esta pelota va al arco, no tengo duda. Le va a pegar Linder entonces, ahí va el remate de Linder. A nada, está rechazando y ahora es Gastón Orellano, un pelotazo largo, buscándolo a Francisco de abajo. Tan equivocado estaba Toli, no tenía sentido que patea Linder esa pelota cuando era importante dentro del área. No, 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 es increíble cómo se desperdicia este tipo de situaciones. Fijate en qué terminó, en un lateral para Independiente, esta pelota. Ahí, la pelota que la ponen en movimiento, lo tocaron, ¿eh? A ver, a Smith, sí, dice Navietti. Por eso hay tiro libre todavía en campo del conjunto rojo sobre el sector de derechos. Disculpa, Marquitos Cosú. Tiro libre para Independiente, el reloj que sigue corriendo, 27 minutos, 20 segundos. Seguimos 0 a 0, aquí todavía entre Ferroviario Independiente. La mí tiene por abajo, ahí falta, ahora de Barrio Nuevo sobre Smith, se quejan todos, ¿eh? Ahora protestan todos, qué difícil se le está poniendo al árbitro. Sí, se le está complicando porque ya todo el mundo protesta. Son jugadas donde en el medio campo hay mucho roce. No, van muy fuertes. Y por ahí el árbitro va a tener que tomar otra medida, porque si no se le va a ir el partido de las manos. Bueno, ahí tiro libre, entonces, para Independiente la va a meter dentro del área Facundo Smith. A ver si levanta la mano o no. Mirá, esta va a ser más sencilla, ¿eh? A ver qué sale. Le va a pegar a Smith cuando Navietti lo autorice. Ahí está, va a venir el derechazo a Smith, que la mete pasadita, segundo palo, Barramos después de un empujón claro. Pero apoyó sus manos sobre la espalda del hombre de Ferroviario. No sé si lo advirtió Nevietti, pero no ha pasado nada. Y acá hay tiro, saque de arco. Hubo de todo en ese tiro, ¿eh? Hubo piña, hubo patada, hubo de todo. Saque de arco, entonces, que corresponde al conjunto Auri Negro. Ya lo va a hacer a Toro Orellano. Ahí va Gastón. Mete el zurdazo largo, meterla en campo de Independiente. Buscándolo allí arriba al Inter. La pelota que le está quedando ahora para el Messi Bruno Barrio Nuevo, que juega con de abajo y de abajo de primera con Marquitos Cosú. Y le entró duro. También el jugador Edsel quedó en el piso tendido a Marquitos Cosú. Esta sí está muy cerca a vos, Toni. Sí, sí, fue falta. Una falta creo que para Amarilla. Por ahí, me parece, nos estamos moviendo con la misma vara, porque por ahí a Ferroviario le sacó en algunas jugadas muy similares a esta Amarilla. Y esta tendría que haber sido Amarilla. Bueno, ahí la movieron rápido. Se viene el chico de abajo por la izquierda, va a meter el centro pasadito. Al segundo palo la va a buscar Estebané. También la va a buscar Linder. Se fue Estebané, si llegó. Justito Estebané para quedarse con la pelota en el borde del área. Se disculpa correctamente. Es decir, cómo está haciendo el juego, ¿no? Es decir, cada uno poniendo. Seguramente hay mucho en juego. Pero también hay que destacar eso, ¿eh? Realmente mucha cordialidad, digamos, entre los muchachos, que viene la infracción, producto, obviamente, del roce y del juego, ¿no? Pero bueno, cada uno hace lo suyo. Mirá que bien la hizo Sarti. Jugó con Martín Digilio. Digilio que enganchó. La vale por derecha con Smith. Buena jugada. El centro pasadito. Segundo palo. Va a ir Ramus. Sin embargo, no. Ahí está Martínez. Rechazando. Buena jugada. Ahí su independiente la trabajó bien. Para el sector derecho. El pelotazo largo para Limber. Ahí está Maximillano Guiti quedándose con la pelota. Guiti. La jugó por el sector izquierdo. Se viene Fabre por ese sector el número 3. ¿Qué hace? Enganchó hacia adentro frente a Martínez. La jugó por abajo. Una ratonera para el jugador Sarti. Intentaba meterla adentro. Estaba rechazando bien. El jugador Montero. Pelotazo largo buscándolo. A ver si llega. Sí, mirá. Casi llegó. Qué choque, ¿no? Qué desparramos entre Maximillano Guiti. Hubo una explosión. Y el jugador Lindner. Sin embargo, la pelota se fue afuera. Y el lateral para Independiente ya lo va a hacer Fagioli. Fagioli que juega con Excel. Excel, ¿qué hace? Se apoyó ahora hacia atrás con Guiti. Y Guiti más hacia atrás con el jugador Estebanes con el golero. Estebanes que le pegó y no le pegó bien, ¿eh? La pelota que le está quedando para Martínez. Martínez que la metió por abajo para Cosú. Mirá, estaba habilitado. Estaba habilitado. La pelota se le fue larga a Marquitos Cosú. Si no, se perfilaba para irse cara a cara frente al golero Estebanes. Está peligroso para salir jugando del fondo. Principalmente cuando juegan para atrás con el arquero. La pelota la tiene Guiti. Guiti que juega con Fabre. Fabre, ¿qué hace? Después de un pique quiso meter el taco hacia atrás, pero se le fue afuera. Por eso es lateral para el conjunto aurinegro. Ya lo va a hacer Montero. Vamos a estudio, Luis. Estamos en 31 minutos del primer tiempo. Cero a cero. Hoy en día, en una sesión muy compleja. Venga y mire, seguro que con nada lo que necesita. Estamos como siempre en San Martín. 547, teléfono 405-375. José Madarná, particero, corredor público. Compra, venta de campo, propiedades, requileres, arrendamientos, plantaciones. Un trato familiar y de confianza. Estamos en Irigoyen, 567, teléfono 45, 40, 70 o celular. 2-9-1, 41-93, 415. Bueno, hay tiro libre para Ferroviario y una amarilla. Para Leandro Eccel. Para Leandro Eccel. Amarilla, tiro libre para el conjunto aurinegro. Era una especie de corner corto del sector derecho del ataque aurinegro. Le va a pegar de abajo. La metió dentro del área. Estaba rechazando con los puños. El golero Estebanés, después de un desparramo en el área. Cayeron varios. Y se viene Gianfranco Crisi. Se frenó bien el zurdo. Mirá vos, de un lado hacia el otro. Cómo la tiene. Cobró una falta. Cobró una falta antes. Y hay falta, entonces. Bruno Barroneo lo sigue hasta la casa, Gianfranco Crisi. Ahí. Y claro, y lo complica cuando lo saca mucho. Te vino recién. Se acercó para que el día le dé unas indicaciones. Y lo siguió hasta ahí. Bueno, va a terminar el primer tiempo y se va a equivocar de todo. Se va al vestuario con él. Bueno, le va a pegar a Paulito Guite. A la pelota, tiro libre para Independiente. Ya la metió para Martín Digilio. Digilio que de picho intentaba jugar con el jugador Gianfranco Crisi. Sin embargo, está saliendo Gastón Orillano. Metió el zurdo largo, se fue afuera. Ahí la tiral. Ahora el conjunto rojo. No es el mismo día de Antetoli. Antetoli la desinflaba. No, no, no. Ase le fue la pelota cuando la quiso parar. No, no. La verdad que está un poquito duro. Le falta un poquito de estado. La pelota la pone en movimiento Fagioli con sus manos. Buscándolo Gianfranco Crisi. Está rechazando Gastón Orillano. Ahí el saque lateral para el conjunto de Independiente. El reloj que sigue corriendo. Estamos en 33 minutos. Desde el primer tiempo estamos 0 a 0. No pudo o quiso jugar, mejor dicho, Sarti con Fagioli. La pelota se le fue afuera. Ahí en el mismísimo banco de suplente. Donde hay lateral para el conjunto aurinegro que no tiene demasiado apuro tampoco. El Messi Bruno Barrio Nuevo la juega con Marquitos Kosuke de Chilina. Intentaba jugar con Francisco de abajo. Sin embargo, perdió. Le está quedando la pelota para Guite. Y se remangó y metió el cambio de frente. Buscándolo a Smith. La pelota que le queda nuevamente para Estel. Desde el que jugó por abajo. Para Digilio. Digilio que la deja para el surdo Sarti. Va a sacar el remate. Le pegó bien. Al menos la intención fue buena, ¿no? Es decir, en un juego que está así. Le vale el remate de media distancia. El surdo Sarti. No le pegó bien. La pelota se fue afuera. Por eso va a ser saque de arco para el conjunto aurinegro. Vamos a estudio, Luis. 34 minutos. Aquí estamos 0 a 0. Cerrajería, Sacayetano, Dorado y Ponielsen. Cerrajería. Están seguidos. Lo que concierne a cerrajería. Nos atendemos en España, 723, teléfono 456, 737. Y recuerde. En San Catistano no hay cerraduras. Es de racista. Abel Dur, transporte de los argentinos. En el coronel Torrego, María Blanca. Comienza con el raposo mensaje. Unidad notada de total seguridad. Abel Dur. Lo atiende en San Martín, el 25 de mayo. Teléfono 0292-145-4400. En el coronel Torrego, pruebe con Abel Dur. Y buen viaje. Bueno, ahí miramos. Mirá vos lo heroico de Linder. Fue a pelear una pelota solo con Pablo Guete. Llegó. Es decir, lo acorraló contra el banderín del córner. Y ganó una falta para el conjunto Aur y Negro. Y ahora sí, Linder va a buscar la posición que tiene que buscar dentro del área. Y para eso le deja al chico de abajo. Para que la carice y la mete dentro del área. Y a ver qué pasa con este tiro libre. Lo ganó Linder. Una pelota perdida. La fue, la guapió, la peleó. Y consiguió este tiro libre de riesgo. Para el conjunto de Independiente. Cuando estamos en 35 minutos. Desde el primer tiempo le va a pegar Fran de abajo. Francisco de abajo que está indicándole a Nebietti. Mirá vos. Ya canchero también. No hay distancia ahí en la barrera. Le va a pegar de abajo. La metió dentro del área. Esteban es arriba. Para quedarse con la pelota. Seguro. Dos buenos arrequeros. Están trabajando esta tarde. Le dándolo Esteban es. Entonces se quedó con la pelota. Va a buscar posición para sacar el remate largo. Buscándolo a Smith. Ahí viene la pelota larga para Facundo Smith. Está cerrando bien el Negro Montiro. La pelota ahora para Ramón Linder. Que cabeció hacia atrás. Buscándolo a Marquitos Kosú. Que no ha parecido mucho en el juego. Salvo algunos chispazos de Marquitos Kosú. Después no ha tenido ese protagonismo. Que ha tenido en otros partidos. Montero que la hace larga con sus manos. Buscándolo a Ramón Linder. Que se viene como una especie de win. Sigue Linder trabajando. Ramón por ese sector. Se queda con la pelota. El surdo jugó con Martínez. Martínez que intentaba jugar con Linder. Peca en el hombre de Independiente. Se va a ir al lateral. Que era Sarti. Lateral para el conjunto. Auri Negro. Ya lo va a hacer el Autimartínez. Para ponerla en movimiento largo. Metiéndola dentro del área para el Chicho Linder. Se va a dar vuelta. Mirá vos. Él se la lleva. Como una especie de win. Escapó bien. Mirá. El centro pasado. Al segundo palo. Muy largo. Muy pasado. Se fue fuera. Al saque de arco. Entonces para el conjunto de Independiente. El reloj que sigue corriendo. Estamos en 36 minutos. 27 segundos. De este primer tiempo. Seguimos 0 a 0. Como estamos con Comerciales. Luis. Con gusto. En fin. Lo mejor. Y siempre con marcas como Valerio. Chocolate. Rúfano. Gael. Y muchas más. Y atención. Ahora Crece el núcleo. Crece todo. Con un 20% de descuento. No se lo pierda. Le esperamos en la avenida Fuertes. 510. Este número 406-596. La recarga de los piches. La recarga de la familia de Reguense. La mejor carrera seleccionada para ustedes. Y del precio de hablar. Porque es lo que más conviene. Tira también el cutínos especiales. Miránez Apoyos. Y siempre la especial atención de Pich y Flores. Estamos en Supermercado Oriente. Nos esperamos. Seguro será un cliente más. Raúl. El saque de arco. Lo hace Gastón Orellano. Metiendo el pelotazo largo. Linder que peinó hacia atrás. Para Francisco de abajo. Ahí está Ramón Linder. Y está Juan Aguirre. Pero la pelota le está quedando para allá. Sanfranco Crisi. Tarjeta. Jugada de tarjeta. A ver. Y si es roja. Si hay tarjeta. Me parece que se va. Bravo. Se le fue toda la gente de Independiente encima. A ver qué va a buscar. A ver qué decisión va a tomar Nevieti. En cuanto a esta jugada. Estamos en 37 minutos. Se va. Se va Ramón. A ver. A ver qué pasa. Ahí viene Nevieti. Están todos los jugadores de Independiente. Se le echaron encima. En realidad. A ver qué es lo que pasa. Sacó la amarilla. Segunda amarilla se va. Bueno. Si es amarilla se va Linder entonces. Se va Linder. Ahí está. Ramón Linder deja su equipo con uno menos. Se va expulsado. Entonces Ramón Linder. Cuando estamos en 38 minutos de este primer tiempo. Se va expulsado Ramón Linder. Y guarda que acá podemos tener un cambio en todo sentido. No solamente en el juego. Sino lo que va a hacer de aquí en más. Porque ahora Ferroviario va a protestar todas. Y ahora le está recordando Juan Aguirre a Nevieti. Viste lo que ganaste. Viste por no medir a todos con las mismas varas. Para nosotros fuiste tarjetero rápido. No luciste. Y ahí va Marquito Cossuy. También le dice. Así que vamos a ver cómo arreglar esta situación. Ahora bueno muchachos. Vamos a tranquilizarnos. Se va Ramón Linder. Entonces expulsado. Hoy hablábamos del desgaste que podía tener esta final. Y lo está mirando con ojos bien abiertos Zuteri. Ahí está rechazando Gastón Orillano. La pelota que le está quedando para el turno. Marquito Cossuy que va a tener que trabajar mucho más. La metió por abajo. Allí buscándolo a Lindberg. Sin embargo estaba quedando para Fabre. ¿Qué dice Nevieti? Otra vez el saque de arco. Un saque de arco. Está diciendo Nevieti entonces que hay saque de arco. Que corresponde al conjunto aurinegro. Estamos en 39 minutos. Estamos 0 a 0 Ferroviero con un hombre menos. Fue expulsado. No hay nada que discutir me parece con la falta. Esa es una jugada de amarilla. Me parece que está bien expulsado. Por ahí esas cosas por ahí Ramón no las piensa mucho en el momento. Claro y va en el sector donde fue ¿no? Sí, en un sector por ahí que no gravita mucho. Claro, no tenía mucho sentido sabiendo que estaba condicionado. Ahí otra amarilla. Otra amarilla para Lautaro Martínez. Bueno, amarilla entonces. Y es amarilla. Para Lautaro Martínez una falta sobre el jugador Fabre. Que ya se está... Hay algunos jugadores en Ferroviario, tanto Gatón Orellano, ahora Lautaro Martínez. Ya está nervioso todo. El segundo tiempo los juegan más condicionados. Está nervioso todos ahora. Así que bueno, 39, 40 minutos. Estamos del primer tiempo. Está 0 a 0 Ferroviario Independiente. Independiente con un hombre más en el campo de juego. Fue expulsado Ramón Linder entonces. Vamos a ver cómo se acomoda el conjunto aurinegro ahora. Donde va a tener que agarrar más posición. Marquitos Cosume parece que se tiró, se mezcló más con Juan Aguirre ahí en la mitad de la cancha. Sí, se tiró más atrás, Marcos. La pelota que la tiene ahora Fabre. Fabre que jugó hacia atrás con Guite. Guite que hace, levanta la cabeza Guite y juega por abajo con Excel. Es el con Guite nuevamente. La pelota que le estaba quedando para Lautaro Martínez. Sin embargo, le queda para Smith. Estaba rechazando. Hay Gastón Orellano y se ve bien Independiente. Sabe que tiene una buena oportunidad el conjunto rojo. Para el jugador Fagioli. Juega ahora con Gianfranco Crisi. Mirá vos, dos, tres hombres de ferroviario contra el jugador de Independiente. Es el jugador de abajo que saca el pelotazo largo para que allí vaya Linder. Sin embargo, ganó Excel. Dio la vuelta y salió bien Excel. Jugó por abajo con Digilio. Digilio de primera. Jugó por el sector derecho con Gianfranco Crisi. Ante la marca de Barrio Nuevo, el Messi. Que ganó bien el Messi acá. Con la ayuda de Francisco de abajo. La pelota que le está quedando para Cosú. Marquitos Cosú que la picó ahora para Linder. La pelota se va a ir afuera. Ahora sí, dice el asistente del sector que es Denis Molina. Que hay lateral para Independiente. Ya lo hizo rápido. Martínez que se está sacando un problema de encima. La pelota arriba. Marquitos Cosú que iba de cabeza. Sin embargo, vuelve dentro del área. Va a salir Sergio Yesi para quedarse con la pelota. El uno. Y ahí está diciendo Barrio Nuevo. Bueno, esa no la viste. Cate, haces el tonto. Mirá cómo me entró Digilio de atrás cuando trataba de cubrir el arquero. Se discute todo. Ahora se protesta todo. Ahora se protesta todo. Va a ir el pelotazo largo de Sergio Yesi buscando un destino. Sergio Linder. Allí Linder. Para Colman, mirá qué tiene. Siempre no tiene una fácil. Ay, qué choque va. Lo decía. Bueno. Aquí hay interpretación. Aquí hay interpretación porque si hay amarilla se va a decir. En esta me parece que tiene que sacar una amarilla. Bueno, y ahora estamos ahí. La gente de Foro, pero me parece que no quedó ahí no más. Va a quedar ahí no más. No pasa nada. El árbitro, por el efecto que tiene, seguramente va a ser. Ya hubo dos o tres faltas de Leandro Bexel. Y bueno, esta era para amarilla. Bueno, por eso que te digo. Esas son las interpretaciones por ahí de los árbitros. Si Linder se tuvo que ir, ese tenía el mismo camino con esta jugada. Ahí va la pelota ahora para Ramos. Ramos es el que juega de primera. Intentando jugar con el Facu Smith. Estaba cerrando bien el negro Montero. Le queda para Lauti Martini. Martini para arriba, cabeció. Le queda para el chico Fabre. Fabre con Ramos. Ramos es con Fabre. Nuevamente. Y el Ole que baja de la tribuna de Independiente. Estaba cerrando bien Francisco de abajo. La pelota se va a ir al lateral. El reloj que sigue corriendo. Estamos en 43 minutos. Cuando Sergio Yesi está en el piso. No está bien el uno de Ferroviario. Pide atención. El juego está detenido. Lo mejor que le puede pasar a Ferroviario ahora es que termine este primer tiempo. Porque la está pasando un poco mal, me parece. Seguro. Y lo mejor que le puede pasar también a Nevieti. Que no vamos a cuestionarle el arbitraje para nada. Que se entienda bien. Pero digo, cuando no hay colaboración tampoco de los protagonistas. Cuando ya se empieza a pedir todo. Cuando se empieza a jugar con la maña. Se hace difícil también para el tema de árbitro y los asistentes. Así que el juego está detenido. Me parece que para el bien de Ferroviario. De la terna arbitral. Lo mejor que puede pasar es que se termine este primer tiempo. A barajar de vuelta. Y seguramente se encararán unos segundos 45 minutos distintos. Pero está todo en calma. Realmente están atendiendo al golero Sergio Chiesi. Vamos a estudio Luis. Castel Agro Recuerdos. Avenida Santa Clara 1650. Teléfono 406 100. O 4525 88. Todo en la línea de hecho. Motosierras. Recuerdos en general. Somos representantes de Piazza. Molinos y cortadoras de cestas. En implementos agrícolas tenemos a un bus pampero. También casillas alfa. Toda la línea botecana. Sembradoras y carros. Batería. Bulonería en general. Recuerdos para el campo. Fundigación. Lubricante. Visite a Castel Agro Recuerdos. Es decir, siempre el servicio del hombre del campo. Unicente. Tecnología. Ahora con nueva dirección. San Martín 665. Teléfono 405 770. Reparación de PC, notebook, netbook, cables y celulares. Además de cuenta de accesorios y equipos nuevos. Atestamos tarjeta de crédito y débito. Unicente. Tecnología. Se suma a Dorrego y estamos a tu servicio. Horacio Torres. Servicio integral de ciclomotores 110, 650 y motos cuatro tiempos. Trabajo rápido y garantido. Y si nos llaman, lo atendemos en su domicilio. Precho justo y experiencia. Atendemos también portadoras de cestas y motosierras. Estamos en barrio de arquitectura Casa 46. Teléfono 405 531. Celulares. 12921 49 68 49. Raúl. Bueno, la pelota la tiene el jugador Pablo Guete. Metió un remate al arco casi. Y de rebote salió para el Checho Linder y para Marquitos Cossu. Y la metió para Linder. Iba por derecha pero está cerrando bien. El 2 de Independiente jugó hacia atrás con el golero. Y el golero salió jugando nuevamente con Guete. Pero ganó bien Marquitos Cossu. Se quedó con la pelota del Turro por la derecha. Hacía la pausa. La metió por abajo para Linder. A ver qué hace Linder. Salió muy lejos del área. La va a buscar Linder. La está pisando frente a dos hombres de Independiente. La picó bien para Lautaro Martínez. Martínez que la mete dentro del área. Estaba cerrando bien el chico. Sartizal Independiente con Ramos. Y de Primera que juega con Facu Smith. Ganó Juan Aguirre. Se quedó con la pelota. Mirá vos. Se la crezó al Turro Cossu. Va a llegar Marquitos que anda por todos lados ahora. Y llegó por el sector izquierdo. La va a pisar Cossu. Ante la marca de Fagioli. ¿Qué hace Cossu? Subió un lado hacia otro. Calecitero la hizo bien. La metió dentro del área para el chico de abajo. Pero estaba rechazando bien en el fondo Guete. Ahora la pelota que perdió Barrio Nuevo. Pero le habían cometido falta al jugador de Ferroviario. Por eso cuando hay Nebiotti que está indicando. Un minuto más. Un minuto más. Estamos en 46 minutos. Desde el primer tiempo. Se va el primer tiempo. Entonces estamos 0 a 0. Recordamos que desde los 38 minutos. Ferroviario está con un hombre menos. Fue expulsado Ramón Linder. Al tiro libre para el conjunto Auri Negro. Lo va a hacer Juan Aguirre. ¿Qué hace Juan? Volcando, tirando toda la experiencia. Sabedor de que no le viene mal si esto se termina ya. La pelota para Cossu. Cossu que se la va a llevar sobre el banderín del córner. Mirá vos. Enganchó. Le ganó la puseada. Se metió dentro del área. Cossu. No pudo jugar hacia atrás. Ahora le está quedando nuevamente la pelota para Juan Aguirre. Cuando el árbitro Juan Nebiotti. Está indicando que se han ido estos primeros 45 minutos. En cancha de Ferroviario. Estamos 0 a 0. Recordamos que a los 38 minutos. Fue expulsado Ramón Linder. Jugador del conjunto Auri Negro. Auspicia Municipalidad de Coronel Dorrego. Y honorable consejo deliberante de Coronel Dorrego. Bueno, continuamos la charla que teníamos con Damián Colón. Y hablando obviamente de las cosas que está cubriendo sus áreas. Nos llevó bastante el tema de los residuos, Damián. Pero bueno, también charlábamos al respecto y nos decía que son varias cosas las que cubre el área. Sí, seguro. Otra de las partes pendientes que tenemos en el área es el tema del parque industrial. Del abastecimiento energético. Que es algo que desde que entramos con Raúl prácticamente día a día. Estamos tratando de hacer los requerimientos para poder obtener el abastecimiento. No es fácil porque, bueno, fuimos un par de veces a la Secretaría de Energía. Nos pidieron un proyecto. El proyecto tiene que estar certificado por un profesional. Así que, bueno, todo eso ahora se firmó un convenio hace días atrás con la Universidad Tecnológica. que va a ser encargado de armar el proyecto de abastecimiento energético. Que se va a tomar de la línea de 33 KBA, que va hacia Montermoso. Y bueno, si Dios quiere, ya después va a estar en manos de la cooperativa eléctrica y el FREBA. Que son los encargados de realizar la obra, ¿no es cierto? En definitiva, también hay un conformismo de parte, obviamente, de lo que es las posibilidades. La realización, el compromiso, lo que se está yendo. ¿O hay algo, indudablemente, a través de lo que puede ser burocrático, que está trabando en poder continuar con algún trabajo que tienen en mente? Sí, seguro que acá hay predisposición, tanto como de la cooperativa, como de la municipalidad, para realizar todas estas tareas. Pero, bueno, todo este acomodamiento de las tarifas y todo lo que está sucediendo va de la mano con las necesidades que nosotros tenemos en el parque industrial. Es por eso que ahora, por ahí, se puede llegar a allanar un poco el camino y que todo sea más rápido. Así que, bueno, eso es lo que esperamos para el 2018, tratar de obtener, ¿no es cierto?, que tengamos más capacidad energética en el parque. Y, bueno, cualquier empresa que requiera instalarse al hacer el estudio de factibilidad, lo primero que necesita es abastecimiento energético, de gas, de agua y todo lo que es desagüe. Creo que lo más complicado es la parte de electricidad, que es lo que casualmente estamos tratando de obtener. Claro, Damián, ¿hay algún interés? Es decir, sin dar un nombre ni nada, ni apresurarnos, ¿no? Porque a lo mejor esto se está trabajando a futuro. Y, por sobre todas las cosas, primero, poder contar con los servicios, que eso es importante. Si no, de lo contrario, yo creo que estamos hablando de gusto, ¿no? Es decir, lo importante es que aquel que se pueda arrimar, obviamente que cuente con todos los servicios necesarios. Pero, bueno, te pregunto porque seguramente estarás al tanto, ¿no? Por ahí, y más que nada por lo que la gente, es cierto, sigue insistiendo, por ahí esa posibilidad de que se acerque, es cierto, a alguna fábrica o a alguna fracción, ¿no?, de alguna fábrica que esto sin duda podría llevar a una fuente laboral. Es decir, hay tantas cosas, ¿no? Aparte de la importancia y un sector que me parece que se está preparando o lo estamos preparando para recibir a esa gente. Sí, seguro que siempre hay gente que anda dando vuelta con algún tipo de proyecto que ha sido evaluado por el equipo de producción. Pero, bueno, a men de que por ahí son proyectos privados y de que intervienen otro tipo de cosas también, nosotros prácticamente tenemos el abastecimiento energético al límite, o sea que cualquier persona que por ahí quiera hacer una inversión no va a tener energía. Por ahí los proyectos que andan dando vuelta hoy no son de gran requerimiento energético, pero es posible que en algún momento vengan algún proyecto que realmente lo precisemos y, bueno, si no lo tenemos, lamentablemente se va a escapar. Hoy creo que la mano de obra privada en Dorrego va de la mano del campo principalmente, de los camiones, de los talleres. Por ahí solamente tenemos una fábrica que está teniendo una gran demanda de mano de obra y después no tenemos, o sea que está muy atrasado en ese sentido. Pero, bueno, por eso esperamos que de a poco los proyectos vayan arrimándose y poder tener todos los servicios para poder abastecerlo, ¿no es cierto? Claro, Damián, algún trabajo de los trabajos, ¿cierto?, por ahí que considerás destacados que se pueden mencionar en otras localidades, ¿no?, como las que mencionabas vos, porque obviamente también tenés a cargo lo que es, es cierto, bueno, Oriente, Marisol, El Perdido, y bueno, las localidades que tenemos en el partido. Sí, por supuesto, en El Perdido, en estos dos años de gestión, se han hecho muchas cuadras de cordón cuneta, asfalto, se hizo toda la iluminación de la entrada, se han reparado edificios escolares, también hemos colocado punto limpio, se está trabajando mucho y bueno, creo que vamos a este año próximo, la idea es poder abastecer de alguna herramienta más al Perdido. Después en Oriente se ha trabajado mucho con cordón cuneta, se han hecho alrededor de 2.000 metros, obras de gas, en el Perdido también hay obras de gas, extensiones de gas, gas perpano por red. Y también se ha remodelado la entrada de Oriente, el monumento del cincuentenario, que todavía es algo que falta terminar, pero bueno, creo que este año se va a cumplir toda la obra. Y bueno, se está trabajando continuamente para mejorar el Parque Centenario, se van a colocar más juegos saludables para que la gente pueda ir, se hizo toda la iluminación de las avenidas LED en Oriente, en la plaza también. La verdad que se está trabajando mucho y bueno, eso quedó reflejado, ¿no es cierto?, cuando las elecciones, cuando creo que la gente dio su apoyo a la gestión de Raúl. En Marisol todavía nos falta terminar la obra de la calle 18, que venimos medio trazados por una cuestión de papeles, de sesiones de terrenos, que necesitamos, pero ya prácticamente se abrió toda la calle, esta calle va a ser una calle que va a permitir tener una salida alternativa del balneario, y bueno, por una cuestión de seguridad y también de demanda de gente, ¿no es cierto?, que tiene terrenos en esa zona que estaba pidiendo la apertura de la calle. Y ahora esta semana, si Dios quiere, se va a terminar, para el concurso del Oriente Fútbol Club, ya va a estar terminado, si Dios quiere, la Rambla, que se tuvo que reparar toda, se hizo a un nivel un poco más alto, porque bueno, la gran, por ahí, temporal es que hay en invierno y en verano también, en un mar tan abierto como es Marisol, hace que la arena se empiece a amontonar, y bueno, se habían roto muchas tablas, y por una cuestión de seguridad se cambió todo. Claro, Damián, la última y te dejo, ¿no?, es decir, tu oportunidad de ver, por bueno, uno se acerca bastante frecuente al perdido, ese acceso que va a quedar totalmente iluminado, que a ver si no le repite por curiosidad, venís contando las columnas, y me parece que no conté menos de 44 luminarias que va a tener hasta lo que va a ser precisamente el paso de la Ruta 3, ¿no?, ¿eso le demandaría mucho más para estar inaugurado? No, ya todo lo que es la parte de obra de la municipalidad está listo, faltaba que conecte la cooperativa eléctrica al transformador que va a alimentar a las luminarias, y creo que hacer alguna conexión más, pero está todo prácticamente para conectar. Eso lo hizo una empresa que se tercerizó el trabajo, lo de las conexiones, estoy hablando, así que creo que ya estaba listo prácticamente para conectar, así que esperemos que durante este mes quede todo funcionando. Bueno, Damián, te agradezco la atención, la buena predisposición que tuviste para venir a un ratito con nosotros, principalmente para comentarlo, ¿no?, aquel que está siguiendo precisamente a través de las redes sociales lo que es nuestra programación, pueda estar informado respecto de lo que se está haciendo. Es sin duda, hay mucho más para hablar, y no va a faltar oportunidad para seguir hablando con Damián Colón, y bueno, nos vaya contando la realización de las cosas que se están haciendo aquí en Coronel Dorrego y, bueno, las localidades vecinas. También te agradezco de veras, y bueno, una vez más, gracias por la buena onda y la buena predisposición para charlar un ratito. Bueno, muchas gracias a vos por la nota, y bueno, agradecer a todo el equipo, a Raúl y a todo el equipo, la verdad, el gran apoyo y respaldo que tenemos día a día, ¿no es cierto? Muy bien, charlamos con el secretario Damián Colón, seguimos compartiendo compartiendo el fútbol local. Viviendo por FM del Sol, el asiento 1.5 y su equipo deportivo ya está en movimiento, entonces, esta segunda etapa, y aparte el acompañamiento, ¿no?, de la cámara de Dami Pelota. La pelota que la tiene Martín Vigilio, enganchó hacia adentro, metió el buscapié, una ratonira que fue a las manos de Sergio Gessi, culero aurinegro, que se va a empezar, estoy seguro, a agigantar su presencia a medida que vayan corriendo los minutos. Va a salir Sergio con un derechazo largo, buscándolo al Inder, Inder que va a chocar con el jugador Guete, mirá que bien la hizo el Inder, pero hay que esperar a ver quién llega ahora. El Inder, que se fue, la estaba mostrando, la hamaca, se hamaca de un lado hacia otro, allí casi sobre el bandido en el córner, empezó a retroceder, le tocaron la pelota, afuera, que era Fabri, por eso viene despacito el negro Montero, para poner la pelota con sus manos en movimiento, estamos transitando el primer minuto, el segundo tiempo, estamos cero a cero, recordamos, Perroviario con un hombre menos por la expulsión a los 38 minutos del primer tiempo de Ramón Linder. La pelota que pega en Lauti Martínez, se va afuera y saque de arco para el conjunto de Independiente, ya lo va a hacer el golero Estebanés, va a salir jugando por el sector derecho con el jugador Pablo Guete, el capitán, que se viene ahora como una especie de cuatro mentiroso, es Pablo Guete que le está pidiendo a sus compañeros que arrimen, y el que la va a buscar es el surdito Jan Sarti, todavía en campo de Independiente, giró de un lado hacia otro y me parece que estamos propenso a que se repita un partido como allí en cancha de Independiente, Tolino, cuando aquí hay amarilla para Jan Sarti, para Sarti, Jan Sarti. Bueno, para el surdito Sarti entonces, él entró fuerte, al jugador de Ferroviario allá en la mitad de la cancha, hay tarjeta amarilla, el juego está detenido, entonces cuando estamos en dos minutos de este segundo tiempo, seguimos cero a cero, fue amonestado entonces el jugador Jan Sarti. Vamos a estudio Luis, hacemos pauta publicitaria y nos terminamos de acomodar nosotros aquí. PESOSUR 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 Bueno, la metieron la pelota, la tiene Deilucía, pisando el área y va a sacar el remate Deilucía, sin embargo, estaba cerrando bien Barrio Nuevo, salió bien del fondo y se viene con pelota dominada Barrio Nuevo, jugó por abajo con el Checho Lindar, que hace Lindar, habilitaba por derecha a un Barrio Nuevo que lo mató, para ir a buscar esa pelota como una especie de win, por eso es lateral para el conjunto de Independiente, ya la pusieron con el movimiento rapidito para Sartisati, que jugó hacia atrás con Maximiliano Guite, que se apoyó con Ramsen, todavía en campo de Independiente, pero con mucho campo más para trasladar, metió el pelotazo largo, a ver, llegó Fagioli y la pelota se le fue afuera, por eso hay lateral que corresponde al conjunto Auri Negro, cuatro minutos se van a cumplir, este segundo tiempo, seguimos cero a cero, aquí entre Ferroviario Independiente, Ferroviario no tiene demasiado apuro, ahora por eso, Papacho Riento, el Messi, Bruno Barrio Nuevo para poner la pelota en el movimiento, ya la hace con sus manos para Francisco de abajo, llegaba de atrás Fagioli para ganar de cabeza y la pelota se fue nuevamente al lateral, avanzó unos metros más, Ferroviario la vuelve a poner en el movimiento el jugador Barrio Nuevo, está quedando ahora para De Lucía, sin embargo Barrio Nuevo que cruza y la deja para Lindar, Lindar que se amajó, mirá, dos hombres, está Independiente, y lo hacen jugar lejos a Lindar, le queda para Marquitos Kosú, que viene con pelota dominada metiendo el pelotazo largo, dice Nevieti casi va a cobrar, Juan Aguirre que de primera, sale jugando con el negro Montero por la derecha, que hace Montero, la juega por abajo con Martínez, Martínez para Montero, Montero que mete el pelotazo, pero no, le pegó muy para arriba, la pelota Fabre, ahora le queda quedando para Juan Aguirre, Juan Aguirre mirá, qué bárbaro, la metió por derecha para Lauti Martínez, va a venir el centro pasadito, segundo palo, Guete mirá vos, casi en contra de su playa, la pelota que cae sobre el horizontal, le cayó como una gotera a Estebanés, después que no cabeció bien, Maximiliano Guete, la pelota salió para arriba y cayó sobre el horizontal, por eso ganó, Barrioviario, un tiro de esquina en su favor del sector izquierdo de su ataque, ahí va Francisco de abajo para hacerlo, está rimando el Checho Lindar que la va a buscar, en cierta, muy desolada el área de Independiente, ahí viene Lauti Martínez, se ha sumado Barrio Nuevo y no mucho más, hay córner para Ferroviario, lo va a hacer Francisco de abajo, a meterla a ver si dice Francisco y a quién se la doy, ahí está, metió el pelotazo largo, sale Estebanés a las manos, del número uno de Independiente que va a salir con un pelotazo largo, no quiere perder tiempo, la pelota para Gianfranco Crisi, Marquitos Cossu, mano de Crisi, Marquitos Cossu entonces que está trabajando, está midiendo la zona de volantes y ahora charlando con el chico de abajo, tiro libre para Ferroviario, es lo que pretende Sergio López seguramente mantener lejos, ahora conjunto rojo del golero Sergio Yessi, hay tiro libre para Laurinegro, lo va a hacer Gastón Orellano, ahí está Gastón Orellano, el pelotazo largo que va a ir a las manos del golero Estebanés para quedarse con la misma, salir rápido, ahora con un derechazo, con un destino, Martín Vigilio y arriba va Gastón Orellano, la pelota que le está quedando para Linder, la paró de picho el Chicheo, ante la marca, el Maximiliano Guete, la pisa de un lado hacia otro, pero estaba Fabre también, y por allí aparece el negro montero, la pelota se va afuera, ahí la tiral, para el conjunto de Independiente, estamos en 6 minutos y medio, este segundo tiempo, seguimos 0 a 0, vamos a estudio Luis, hacemos pauta publicitaria. Gracias. La pelota que la tiene Maximiliano Guete, Pablo Guete, jugaba con De Lucía, estaba sacando Orellano, la pelota que le cae en el picho al capitán, y se la deja muertita, para Alejandro Ramonsen, que hace Alejandro, la juega por abajo, mete el pelotazo largo para que aparezca Fagioli, va a llegar Fagioli, ahí está la pelota, la metieron dentro del área Juan Aguirre, el que está rechazando el largo, Ferroviario, tratando de aguantar y ver si llega con algún pelotazo con destino a Sergio Linder, la pelota la tiene Ramonsen, Ramonsen que juega con Gianfranco Crisi, se llama con Gianfranco Crisi, la dejó con Alejandro Ramonsen, más protagonismo, ahora sí, jugando más casi como volante central. Volante central, sí, está jugando volante central ahora. La pelota que le queda para Smith, Smith, que enganchule, va a pegar al arco, le pegó Smith, el remate desviado, se queda de arco para el conjunto, Aurinegro, 8 minutos, este segundo tiempo, estamos de 0 a 0, ¿qué pasa por los bancos, Toli? No, por el lado de Independiente y por el lado de Ferroviario, por ahí está tranquilo, la gente por ahí pide cosas, lo que veo en el campo de juego, que vuelve a ser lo que se vivió en el partido anterior, empieza a agarrar la pelota ahora con un hombre de más, el equipo de Independiente, y a manejarla con Alejandro Ramonsen, tiene que aprovechar ese hombre de más que tiene Independiente. Y Ferroviario espera, y donde salga una contra, por ahí se le puede llegar a dar. Está muy solo Sergio Linder, y bueno, tiene que pelear con Pablo Guete, con Maxi Guete, y con algún otro que se suma, por ahí se le torna muy difícil. Bueno, mueve el banco Ferroviario, mandó a calentar Sergio López, entonces al banco de Ferroviario, no lo veo así, con la gente de Independiente, el pelotazo largo para De Lucía, De Lucía la aguanta, así ante la presencia de Gastón Orellano, que lo sacó afuera, pero ganó la experiencia del jugador Aurinegro, y ganó también el lateral, porque el asistente de ese sector, que es Julián Ortícoló, dice que la pelota pegó en el hombre rojo, por eso, reponer Ferroviario, sobre el sector izquierdo, la pelota para Francisco de abajo, que peinó, hacia atrás con Marquitos Kossu, Kossu que metió el pelotazo largo para el Checho Linder, Linder la hizo bien, salió jugando por derecha con Lauti Martínez, enganchó hacia adentro, pero no pudo con Fabre, Martínez que vuelve hacia atrás, y la juega con Linder, muy lejos del área, ahí viene Linder, encaró, con mucha fuerza se viene, el Checho Linder, a ver si la puede pisar, no, se le fue la pelota, la tiró para el conjunto de Independiente, y ya salen jugando rápido con Smith, le ganó bien, la pulseada, la posición, Marcos Kossu, y ganó una falta, Marquitos Kossu jugando, jugando ahora con Juan Aguirre, ahí en la mitad de la cancha, con mucho protagonismo, Marcos Kossu también, ahí tiro libre para Ferroviario, 9 minutos 50 segundos, estamos ya casi en 10 minutos del segundo tiempo, siguen en 0 a 0, la metió rápido Juan Aguirre dentro del área para Linder, la metió Tic Tacos para Lautaro Martínez, pero estaba cerrando bien el hombre de Independiente, por allí anda también Eva Rionuevo, sacándose la pelota de encima, Juan Aguirre de cabeza para Marquitos Kossu, Kossu que la peinó para Linder, ahí dice que había obstrucción de Maximiliano Vete, le está reclamando Linder al asistente de ese costado que era Molina, la pelota ahora la tiene Independiente con Gianfranco Crisi, se viene el zurdo, sale jugando por izquierda con Fabri, Fabri que intentaba jugar de primera, pero mirá, se enredó casi Montero y le quedó la pelota para Fabri, ahora para el jugador Smith, viene Fabri, se entró, el cabezazo de De Lucía que se fue afuera en el primer palo, una de las pocas esporádicas llegadas que ha tenido Independiente todo el día, sí, es la primera serie a serie, tiene que empezar a trabajar con los chicos rápidos, De Lucía entró para eso, para desequilibrar en los últimos metros, por ahí también lo que tiene que empezar a buscar el equipo de Independiente es pegarle de afuera cuando no puede entrar o no puede penetrar en el área. El pelotazo largo, buscándolo a de abajo, estaba ganando Fagioli, la pelota ahora para Fabri que intentó jugar de primera con Facundo Smith, pero se va a ir afuera, por eso el lateral defensivo para el conjunto Auri Negro sobre el sector izquierdo, la va a buscar Montero tomándose todo el tiempo del mundo, la experiencia del Negro Montero, entonces trabajando sobre ese sector, ahí ustedes escuchan de fondo la gente de Ferroviario, tiene el micrófono abierto Totoli, ¿no? Sí, sí, protestan porque el chico Otero se mete al campo de juego y bueno, me parece que está mal. Bueno, trataba de jugar Linder con Lautaro Martínez, pero está quedando la pelota para Guiti, Guiti que saca el remate largo allí arriba y del otro sector está respondiendo Orellano de la misma manera, la bajó de Picho y viene con pelota dominada ahora Valentín Fabre, juega por abajo con De Lucía, De Lucía lo saca afuera a Orellano y sabe que eso le duele al central de Ferroviario, la tiene Ramunsen ante la marca de Marquitos Cossu, sale jugando por abajo, la pelota que le está quedando para el sur de Sarti, Sarti que juega de primera con Gianfranco Crisi y dice que lo fue a buscar Barrio Nuevo, sin embargo se apoyó por derecha con Fagioli, la metió hacia adentro con De Lucía, De Lucía estaba cerrando bien Barrio Nuevo, saliendo del fondo, perdió, le queda para Ramunsen la pelota, Ramunsen que la picó, la metió dentro del área, el Negro Montero, le está rechazando y le está quedando para Smith y así lo fue a buscar, el hombre de Ferroviario rápido a Smith, de él lo apretó, lo afició, el Negro Montero le tiene Smith sobre el banderín del cómic y se le fue la pelota afuera y es lateral, corresponde al conjunto Auri Negro, ya lo va a hacer Alejandro Montero, vamos a estudio Luis, estamos en 13 minutos, a cumplir este segundo tiempo, 0 a 0. Autoservicio La Negra, un conocido comercio de nuestra ciudad, con una trayectoria de muchos años al servicio de los hogares orrigenses, tenemos de todo panificación, frutas y verduras, fiambres, lácteos y todo incometible, pregunten por nuestra selección en dedos, tenemos todas las marcas y en nuestra sección artículo de la empresa una variedad inimaginable, La Negra de Espera en España 329, Talla Tecánico, Michi, Miguel Normendi, mecánica en general, la reparación de motores de todo tipo, aseguramos garantía de trabajo, proliquidad y entrega rápida, precios justos, no lo piense más, el Michi le deja su automotor como nuevo, lo tiene en Aranda 80, celular 2-9-3-2-6-3-0-2-92, defensa la vieja aquí, la de familia de la defensa de barrio, con todo porque tiene todo lo necesario para armar chocanata familiar y mucho más, estamos abiertos con la atención al público todos los días, incluso los mismos superiados, visite la vieja de China, estamos en el negocio de la esquina Malvinas, se encontrará todo en marca líder y en primera calidad y el precio más conveniente del mercado, los esperamos, Raúl. Bueno, hay saque de arco para el conjunto, ahora tendrá que ser Gastón Orellano metiendo el zurdazo largo, recién Ferrovié tuvo una buena de contra, el Cilinder advierte que Barrio Nuevo ingresaba solo, que es uno de los que se desprende, Germán Barrio Nuevo del fondo lo hubiera dejado mano a mano con el golero Estebanez, sin embargo chocó con la experiencia de Pablo Guete y este Pablo Guete que está sacando la pelota lateral, es un lateral ofensivo para Ferroviéreo casi sobre el banderín del córner y lo va a hacer Lautaro Martínez para hacer una pelota larga adentro del área para Sergio Linder, sin embargo, ahí está quedando para Sergio Linder, si se da vuelta pegó en el jugador Nevieti y lo mira Linder, como diciendo, mira lo que he luchado, esperé toda la tarde poder tener esta pelota y vos te me cruzás justo en el camino, bueno, son las cosas que pasan, Nevieti no se va a meter a propósito, pero bueno, la gente de Ferroviéreo protesta, está con un hombre menos dentro del campo de juego y ahora hay una falta sobre el Messi Bruno Barrio Nuevo, que está en el piso el jugador Auri Negro, hay tiro libre para Ferroviéreo que no tiene demasiado apuro, Independiente no encuentra sin duda poder romper lo que propone defensivamente el conjunto Auri Negro. Mano arriba de Nevieti indicando que es un tiro libre indirecto, ya lo mete Juan Aguirre dentro del área pasadita, no llega Germán Barrio Nuevo, la pelota se va afuera, por eso hay saque de arco para el conjunto de Independiente, estamos en 15 minutos 11 segundos, 2 sesentésima de este segundo tiempo, estamos 0 a 0 entre Ferroviéreo Independiente. Estebanés que sale jugando del fondo, juega con Maximiliano Guetti, Guetti que se apoya por el sector izquierdo con Valentín Fabre, Valentín Fabre que hace, de primera que intentaba jugar pero llegaba bien, Lautaro Martínez, buen trabajo está haciendo Lauti sobre ese sector, y se viene con pelota dominada y falta. Hay falta de amarilla. Hay amarilla para Fabre, se la ganó correcto el árbitro Juan Nevieti, entonces hay tarjeta amarilla para Valentín Fabre, una falta a Lautaro Martínez, que repito está haciendo un buen partido Lautaro Martínez, por esa banda, tiro libre para el conjunto Auri Negro, y ahí está Marquitos Cosú, que lo habla Francisco de abajo, y dice, mirá, son de las pocas seguramente que vamos a tener, vamos a ver si sacamos provecho, te pido por favor, busca la cabeza de Orellano o de Linder, claro, mirá que fácil que es Marquitos, lo que hay que tirarla justa ahí, y ahí está Orellano a la altura del penal, y la va a buscar con Barrio Nuevo y con Linder y no mucho más, ahí viene el centro de de abajo, la pelota que va a las manos del golero Estebanés, y salió rápido con un derechazo sabedor de que los centrales de Ferroviario todavía están en campo de Independiente, pifió, allí el jugador Montero le está quedando para de Lucía, enganchó, tiró el centro, la pelota que no llegó a Smith, cruzó todo, la va a buscar Vigilio por el otro sector y la paró sobre el banderín del córner, la hizo rebotar frente a Lautaro Martínez, la pelota se fue al córner, mirá vos, se lo agarró mal parado, Independiente a Ferroviario y estuvo cerca el conjunto de día, la jugaron rápido, se durmió Ferroviario para Fabre, la metió pasadita, segundo palo, y la sacó la línea, créame que fue más que un gol, cerró Germán Barrio Nuevo, Germán Barrio Nuevo sacó una pelota bárbara, se viene Independiente, se durmió Ferroviario, ahí tiro de esquina para el rojo, va a ser Ramus y sin embargo no, la deja para el jugador Smith, Banco Smith que va a hacer el tiro de esquina del sector derecho, empieza a poblar de gente grande también, y de muchas camisetas rojas, levanta la mano Smith, la metió dentro del área, pasadito, otra pelota, que cruzó todo el área, y se va a ir lateral para Independiente, y acelera Fabre, ahí va a ponerla en movimiento, estamos en 17 minutos, en este segundo tiempo seguimos 0 a 0, Fabre que jugó, lo decían Franco, Crisi, Crisi que enganchó el surto, lo va a meter dentro del área, sin embargo la pelota pegó, el marquito escosú, vamos a ver si llega así, llegó Lautaro Martínez para evitar el tiro de esquina, ahora la pelota que pega en Fabre, y esto termina en un saque de arco para el conjunto aurinegro, 18 minutos, este segundo tiempo, seguimos 0 a 0, vamos a estudio Luis, frutas y verduras, todo a precio justo, tenemos ofertas toda la semana, estamos en San Martín y la rapillita, lo atiende Julio Fernández, Horacio Torres, desde 20.30, 1.50 y 1.4 tiempo, trabajos rápidos y garantidos, y si los llaman, lo atendemos en su domicilio, precio justo y experiencia, atendemos también, portadores de cepes y motosierras, estamos en barrio de arquitectura, casa 40 y 10, tenemos 405, 531, celular 2.921, 49, 78, 49, 1.50 y tecnología, ahora con nueva dirección, 8.50 y 7.75, tenemos 405, 7.70, reparación de PC, notebook, netbook, tablet y celulares, además de venta de accesorios, equipos nuevos, necesitamos tarjetas de crédito y débito, 1.50 y tecnología, se suma a Dorrego, y estamos a su servicio. ¿Cómo Raúl? Bueno, se viene Peralta en Ferroviario. Se viene Peralta, bueno, yo le comento la anterior, la mejor jugada colectiva que fue, y quedó mano a mano, el chico Francisco de abajo, frente a Estebanés, y el remate se fue sobre el horizontal, después de una buena remitida, de Marquitos Cosú, que fue dejando gente en el camino, se abrió Francisco de abajo, la pelota fue para él, y no pudo definir, el chico que todavía se está lamentando, y este es el partido que vamos a ver, a Independiente le cuesta un montón, Ferroviario ha tenido esporádicamente, pero a través de contragolpes situaciones, como por haber roto este 0 a 0, la pelota la está teniendo, el conjunto rojo, recordamos, a El Aurinegro con uno menos, a los 38 minutos del primer tiempo, fue expulsado Ramón Lindberg, la pelota que le está quedando, ahora por allá un franco Crisi, hace Crisi, enganchó hacia, ante Marquitos Cosú, le estaba cometiendo falta, dice Nevieti, por eso, el tiro libre, para el conjunto rojo, todavía no lo puede creer, el chico de abajo, la situación que tuvo, y lo que hubiera significado, si su equipo se ponía en ventaja, por un tanto contra 0, tiro libre para Independiente, lo va a hacer Smith, estamos en 20 minutos, este segundo tiempo, seguimos 0 a 0, le va a pegar Smith, la pelota que va a caer dentro del área, de Sergio Chisi, cuando lo autorice Nevieti, ahí viene el tiro libre, la pelota, mirá, le está quedando ahí dentro del área, no pudo Ramusen, y me ha quedado una pelota bárbara, Alejandro Ramusen, y no pudo, se viene Smith por derecha, va a venir el centro, está sacando la pelota, Juan Aguirre, empezamos a ganar en emoción, ahora en el juego, es lo que vinimos a buscar, seguramente aquí, en cancha de Ferroviario, se va a quedar con la pelota, Marquitos Cosú, sacó el pelotazo largo para Lindberg, que se va a venir por izquierda, viene el Chicho Lindberg, la pelota se fue afuera, está indicando, el asistente, Julián Horticolado, entonces, que hay la tiral para el conjunto de Independiente, comentame esa, Toli, porque fue clara para Independiente. Increíble, como se llegó el equipo ferroviario, un centro ahí, buscando alguna cabeza, ahí no lo podía pegar, Alejandro Ramusen, le quedó atrás, casi estuvo primero, lo tiene que seguir buscando Independiente, porque se le achican los espacios, se le achican las oportunidades, y tiene que empezar a buscar de alguna u otra manera, ese gol que le dé el pase a la final. Bueno, la pelota que le está quedando para el surdo, Sarti perdió, ahora está rechazando Francisco de abajo, el pelotazo largo, buscándolo a un agotado, a un cansado, Sergio Lindberg. Muy solo, muy solo Sergio Lindberg. Realmente ha tenido un desgaste bárbaro, la pelota que la tiene, el jugador Ramusen, y se viene el flaco Peralta, en Ferroviario, Ramusen, ¿qué hace? Metió la pelota, mira, no llegó, le está quedando para Dijilio, enganchó hacia adentro, Martín va a sacar el remate, la hizo bárbaro, la pisó de un lado hacia otro, sin embargo, hay muchas piernas, ¿no? El agente de Ferroviario, y ahora el que rechaza fuerte, es el Negro Montero. Bueno, todos protestan, todos hablan, la pelota la tiene Alejandro Ramus, se la va a meter nuevamente dentro del área, ahí viene el centro pasadito, cuando hubo una falta clara, correcto Juan Nevieti, la vi yo de acá, a 100 metros, seguramente Nevieti, estaba muy cerca, hubo un claro empujón, el hombre de Independiente, no ha pasado nada, hay tiro libre, para el conjunto de Ferroviario, ¿por quién se viene Peralta, Atolí? Todavía no sé, pero no sé si no sale el chico de abajo, Independiente tiene que tener cuidado, cuando van a buscar esa pelota, los chicos de Goethe, porque los contragolpes de Ferroviario, por ahí pueden llegar a ser letales, ahora viene un goleador, entra un goleador, como Peralta, ojo con eso, regalando esos espacios, están mal parados, tiene que tener cuidado Independiente ahí. Bueno, la pelota que le estaba quedando, ahora para Smith, Smith que le escapa, mirá vos, estaba colaborando, el chico de abajo, para enviar la pelota al lateral, hay un lateral ofensivo para Independiente, ya lo va a hacer Fabre, el número 3 de Independiente, entonces, la va a poner en movimiento con sus manos, ahí la hace para el jugador de Lucía, de Lucía que se da vuelta, la mete dentro del área, estaba sacando, despejando Gastón Orillano, pero le está quedando la pelota para Pablo Guete, y ya pasó a campo rival, y se viene Pablo Guete, se viene el capitán, la deja para Alejandro Ramos, en Ramos que la metió por abajo, para el jugador Sarti, estaba cerrando, bien Barrio Nuevo, la pelota se va al lateral, Asilera Independiente, lo va a hacer el lateral, Fagioli, ya jugó con Ramusen, mucha libertad, está teniendo Ramusen, y es importante, para meter una pelota como esta, pero sin embargo, Orillano va bien arriba, le está quedando para Guete, Guete que jugó, de primera para Smith, Smith, le abre por el sector izquierdo, para Fabri, ya llegó Fabri, sí, por aquel sector, enganchó bien hacia adentro, se viene Fabri, el remate, la pelota que le está quedando, para Ramusen, se viene Independiente, se acuartila, bien Ferroviario, para tratar de salir de contragolpe, la pelota le está quedando para Guete, Guete que la va a meter dentro del área, la metió por abajo, la que hace, ahora S, Barrio Nuevo, y el pelotazo largo, para Linder, y Linder que la va a pelear, contra todos, contra tres, contra cuatro hombres, la Independiente, llegó Marquitos con su, sin embargo, la pelota ahora para Guete, le está quedando para el chico de abajo, la perdió, le queda para Alejandro Ramos, en la mitad de la cancha, Ramosen que la cambió toda, hacia el sector derecho, para Smith, la jugaron para Fabri, Fabri que va a sacar el remate, Jessy, que responde, una pelota envenenada, que venía, estuvo bien, atento, el número uno de Ferroviario, para evitar la caída de su valla, mirá vos que bárbaro, se pone el juego ahora, y Maximiano Guete que mete el pelotazo largo, para Lauti Martini que gana de cabeza, Fabri que la pisó, perdió frente a Juan Aguirre, que este levantó la cabeza y sabe, la jugó por abajo con el Checho Linder, le estaban cometiendo falta, ganó una falta, que vale un montón, para Ferroviario, para poner un poco de calma, para darle un poco de respiro, lo está presionando mucho, el equipo independiente, para oxigenar un poco, hay tiro libre para el conjunto, Auri Negro, se va a venir la modificación, se viene el flaco Peralta, estamos 25 minutos, este es segundo tiempo, 20 minutos quedan, todavía, más que lo que adicione Neviete, se va Francisco de abajo, me parece, bueno, se va el chico de abajo, entonces, cuando estamos en 25 minutos, a ver cuál es la modificación, van a esperar un poquito más, esperan un poquito más, después de este tiro libre, bueno, espera este tiro libre, ahí le va a pegar Juan Aguirre, a la pelota, la metió dentro del área, para el Checho Lindner, que cabeció, va a las manos, peleándolo Estebanés, cuando dice Marquito Cossu, que lo habían tocado, a la pasada, ahí la pelota sale jugando, Estebanés, ahora con Fagioli, Fagioli, que la hace larga, buscándolo, a Gianfranco Crisi, que perdió, frente al hombre de Ferroviario, y cometió falta, es correcto lo de Nevieti, también hubo, a ver, falta o lateral, se viene Bebeder también, bueno, se viene Matías Bebeder, dos cambios, aparentemente en Ferroviario, bueno, se vienen entonces, dos modificaciones, en el conjunto, Aurinegro, Matías Bebeder, y Juan Peralta, son los jugadores, que se vienen, en el Aurinegro, entonces, para los últimos 20 minutos, que le queda este clásico, ahí se va acercando, el asistente Molina, para verificar, y para indicarle, que están en condiciones, los jugadores, de ingresar, el flaco Peralta, el primero que se viene, quien se va a Tolia, a ver, Francisco de abajo, me parece, bueno, Francisco de abajo, sin embargo, Martínez, 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 el primero que se va, Lautaro Martínez, que para mí, había hecho un trabajo interesante, por ese carril, pero bueno, sabrá el técnico, seguramente, los motivos, se retira, Lautaro Martínez, entonces, cuando estamos en 27 minutos, del segundo tiempo, Peralta, el que ingresa, y ahí se está preparando, Matías Bebeder, pero todavía el cambio no, bueno, la pelota que la meten para Linda, dentro del área, mirá vos Estebanés, Estebanés que se complicó, y no es habitual ver, enleando Estebanés, que se complique de esta manera, una pelota, calculó mal la pelota, calculó mal, porque el sol, me parece que no, no lo molestaba, no, no, calculó mal él, bueno, hay tiro de esquina, para el conjunto de Ferroviario, ahí va Francisco de abajo, el zurdo, para meterla dentro del área, ya está el flaco Peralta, en cancha, que debe tener unas ganas, de jugar, tremenda, ahí está, la está pidiendo ya el flaco Peralta, ahí Francisco de abajo, que la metió, la pelota al área, y apareció Estebanés, cuando estaba la presencia, del flaco Peralta, y salió Estebanés, con un derechazo largo, que se va a ir afuera, no va a llegar, Gianfranco Crisi, si, no, no llegó, la pelota se fue afuera, al lateral, para Ferroviario, nos vamos a estudio, Luis, estamos en 27 minutos 40 segundos, este segundo tiempo, estamos 0 a 0, aquí, a los repuestos, se habría, se ha pegado, a los 650, teléfonos 406, de 100 o 45, 25, 88, todo en la línea 10, o dos sierras, las repuestos en general, somos representantes de fiesta, molinos y tortadoras de césped, en implementos agrícolas, tenemos un bombero, también casillas alba, toda la línea montecar, el de torturas y carros, baterías, y lonería en general, repuesto para el campo, fumigación, lubricante, visite a la cadena de repuestos, siempre al servicio, el nombre de campo, joyería, y rey, y el día de cada día, a una variedad, en el título, para el regalo, se cierra lo que haría, con la tradición del arroyo, joyería, en una sección muy completa, venga y venga, y seguro que encontrará, lo que le petita, estamos como siempre, Martín, quimito 47, tenés con 405, 365, bueno, bueno, está caído el chico de abajo, el juego se detiene, entonces, la gente de Independiente, se pone molesta, pero, bueno, ahí correcto, ¿no? Pablito Guete, se da la mano con Juan Aguirre, seguramente el árbitro, después adicionará, pero, el jugador permaneció, un tiempito en el título, se viene Bebeder, se viene Matías Bebeder, se va de abajo, ¿no? Calculo que se va de abajo, sí, ahí está pidiendo Camilla, ahí está pidiendo el cambio, ¿eh? Sí, hubo un cambio posicional, en Independiente, pasó a jugar, Valentín Favre de 4, y Leandro Fagioli pasó de 3, para cerrar un poco, la subida de Peralta. Claro, bueno, ahí, ahí entra la Camilla, ¿eh? Para retirar al chico, Francisco de abajo, entonces, que se retira, en el conjunto, Auri Negro, en 30 minutos, ya a cumplir, de este segundo tiempo, va a ingresar, entonces, Matías Bebeder, en el conjunto, que dirige técnicamente, Sergio López, ¿eh? Nos permite, Luis, vamos a estudio, hacemos pauta publicitaria. José Madarra, del martillero, por un público, compra venta en campo, propiedades, alquileres, de arrestamiento, de estaciones, un trato familiar, y de confianza. Estamos en Erigoya, 577, teléfonos, 475, 475, 4070, o celular, 2991, 4193, 485, cerraquería, San Cayetano, de Rodolfo, Nielsen, cerraquería domiciliaria, hidrautomotor, llave codificada, mando a distancia, y todo lo que concierne, cerraquería. Los atendemos en España, 723, teléfono, 406, 777, y recuerde, en San Cayetano, no hay cerradura que se resista. Abelturro, transporta de pasajeros, entre Coronel Torrego, Bahía Blanca, en comienzas, contrarrepuestos, mensajes, unidad notada, de total seguridad, Abelturro, lo atiende en San Martín, 25 de mayo, teléfono, 0291, 45, 44, 0, 0, Coronel Torrego, rueda con Abelturro, y buen viaje. Cierra. Bueno, la pelota la tiene Alejandro Ramos, se metió el pelotazo largo, allí está respondiendo bien, el jugador Barrio Nuevo, sin embargo, está quedando para Cris, y jugó hacia atrás, con Ramos, Ramos que juega de primera con Sarty, el zurdo que hace la juego por abajo con Smith, Smith de primera, para Digiglio, el remate de Digiglio, y una atajada bárbara de Sergio Jessy, también en el primer palo, una atajada buena, del uno que no está bien, está sentido Sergio Jessy, el juego que se detiene nuevamente, después de una buena atajada de Sergio Jessy, apareció Digiglio, por el sector derecho, sacó el remate, y es muy claro el juego ahora, Aguantar Ferroviario, tratar de contragolpear, independiente que se viene por todos lados. No le queda otra, se tiene que empezar a cerrar, porque el juego no consigue, sabe que tiene el arquero lesionado, el chico de abajo se va lesionado, y me parece una lesión un poco fuerte la que tiene, independiente lo que tiene que hacer, es buscarlo después, y rematar al arco, si quiere seguir en carrera. Ferroviario tiene que armar una línea de 5 en el fondo, y hacer otra línea con Juan Aguirre ahí, cerrando todos los circuitos, y si se puede salir el contragolpe, porque independiente por ahí, regale un poco los espacios, cuando se van los chicos Goethe y Fagioli, así que ojo con regalar esos espacios, estar atento, estos minutos finales son fundamentales, están en un buen momento, independiente le falta el gol, nada más que el gol, así que lo sigue buscando, y se le están dando las oportunidades, está Gastón Orellano condicionado, el equipo de Auri Neuro tiene que empezar a pensar, y estar un poco frío en este tipo de circunstancias, que se van a ir dando en estos segundos 45 minutos. Bueno, el juego está detenido todavía, se está reponiendo en uno de Ferroviario, Sergio Yesi, sabemos que es el único jugador de campo, donde el árbitro tiene que esperar, la atención del mismo. ¿Dónde está el cacheo, Toli? Empezaron a aparecer las bombas de estruendo, es decir, a nosotros nos revisaron mucho. Sí, no, no, es increíble, es increíble, después aparece de todo acá. Bueno, hay córner para el conjunto de Independiente, estamos en 33 minutos, este segundo tiempo, va a venir la pelota dentro del área, pasadita, Juan Enrique que estaba rechazando, arriba le está quedando, ahora para el jugador Sarti, la metió dentro del área, la pelota que pica, hay un remate, mucha gente de Ferroviario también, ahí el flaco Peralta, se tira en palomita la pelota que le está quedando para Ramunsen, perdió Matías Bebeder que se queda con la pelota, no salió bien para el Checho Linder, y le estaba quedando la pelota para Sarti, Sarti que se apoyó por derecha, ahora con Fabi la metió bien, le queda para Gianfranco, Crisi, la pelota que pegó en el travesaño, qué pelotón metió Gianfranco, Crisi, la pelota pegó en el travesaño, y luego llegó, tremendo, el hombre de Independiente que era Fagioli, en definitiva para poder empujarla, y ahí está marcando el camino, el jugador distinto que tiene, y sabe, decía Toli, tenía que Independiente, ante este cerrojo de Ferroviario, ensayar el remate de larga distancia, lo hizo el pibe Gianfranco, Crisi, la pelota reventó el travesaño, una de las jugadas claras, más claras, por no decir que estuvo Independiente, qué pasa ahí en el banco con Nevieti? yo creo en este momento que al chicotero ya lo tendría que haber expulsado, el árbitro Nevieti, porque me parece que le está tomando un poco el pelo, buen remate de Gianfranco Crisi, tiene que buscarle larga distancia Independiente, porque se empieza a cerrar Ferroviario, y lo hace muy sucio ahí afuera del área grande, qué pelota, qué pelota, la veíamos, la verdad acá con los compañeros, lo veíamos adentro del arco. Bueno, la pelota que la tiene Alejandro Ramonsen, ahora qué hace, recordamos que desde los 38 minutos del primer tiempo, Ferroviario está con un hombre mino, le queda para Sarti, y perdió, con Marquitos Kossiu, que realmente está haciendo un despliegue bárbaro, ahora para De Lucía, De Lucía que juega con Ramonsen, perdió Ramonsen, no, le queda para De Lucía, sin embargo Ramonsen está con la pelota, se viene Ramonsen con pelota dominada, y creció mucho Ramonsen, cuando pasó a ocupar la posición que mejor le queda, la de volante central, y ahí está, Bebeder sacando un remate largo, para que Maximiliano Guete, de cabeza juegue con Pablo Guete, su hermano, y se viene Independiente, y la viene a buscar Ramonsen atrás, y es el que arma el juego, y Ramonsen que la metió bien, ahí dentro del área para el Facu Smith, Ramonsen se va, Smith con la pelota, y hay saque de arco, para el conjunto Auri Negro, estamos en 35 minutos, de este segundo tiempo, seguimos 0 a 0, vamos a estudio Luis, la mejor carrera seleccionada para ustedes, y el precio, ni hablar, porque es lo que más conviene, Pina también, en futuros especiales, me agradezco apoyo, siempre, la especial atención de Don Pich, que estamos en Supermercado Oriente, nos esperamos, seguro será un cliente más, Raúl. Bueno, hay tiro libre para Ferroviario, la ganó Sergio, el Checho Linder, una jugada en tres cuartos de cancha, y le va a pegar al arco, yo creo que no hay mucha más alternativa, está Juan Aguirre, que no lo han dejado patear una hace rato, y está Linder, que le va a pegar al arco, ahí va el Checho Linder, para pegarle al arco, entonces, el remate, la pelota que pegó en la barrera, y la va a buscar Linder, sobre el sector izquierdo, llegó ante la presencia de Fabre, pero sin embargo, se queda Linder, con la pelota, enganchó hacia adentro, el Checho Linder, la cambió bien de frente, para el Flaco Peralta, una de las primeras, que agarra de primera, juega con Juan Aguirre, Juan Aguirre, que tocó con el Turro Cossu, la pelota que la metió bien dentro del área, un cabezazo, para Peralta, estaba cerrando bien Fagioli, tal vez, no lo advirtió, el Flaco Peralta, para que Marquitos Cossu, le pudiera meter una pelota de cabeza bárbara, dentro del área, y lateral, para el conjunto, Auri Negro, y va Barrio Nuevo, para hacerlo, este Barrio Nuevo, que realmente, me ha dado mucho fruto, a Ferrodiario Germán, Barrio Nuevo, la pelota que, intentaba jugar con, el jugador Peralta, sin embargo, está saliendo, Ramunsen desde el fondo, y la juega ahora, con Massimo Llano, Guete, Guete, que se apoya, por el sector derecho, y se viene Fabre, por acá el sector, el número 3, ahí viene con pelota dominada, Fabre, la jugó de primera, con Gianfranco Crisi, enganchó hacia adentro, el zurdo va a sacar otra vez, el remate, no lo dejan perforar, la deja para Ramunsen, Ramunsen que hace, se hamaca, sin embargo, ya está la presencia de Gastón Orellano, y sale jugando por el sector derecho, con Delucía, Delucía que jugó nuevamente para atrás, con Ramunsen, Ramunsen que la mete por abajo, para Gianfranco Crisi, se amacó y perdió, frente al hombre de Ferroviario, y ahora, la pelota que le está quedando, para Pablo Guete, Ferroviario no se puede hacer de la pelota, Pablo Guete que metió, una pelota cruzada, allí al segundo palo, está rechazando, un tiro, no llega el jugador Lindner, ahí lateral, para Independiente, cuando el asistente, está con la bandera arriba, el árbitro, no salió la pelota, y la mete, Bueno, y se tiene que ir, es decir, lo que está gesticulando Díaz, no sé que advierten Evieti, y los asistentes, bueno, Díaz le jura, que la pelota, había salido entonces, no, no había salido, se iba afuera obviamente, pero no había salido, él se mete adentro del campo de juego, la ansiedad, bueno, el pelotazo largo, ahora, buscándolo, allí, al flaco Peralta, al flaco Peralta, que jugó de primera, con Lindner, está cerrando, está cubriendo bien, el golero Estebanés, saqué de arco, para el conjunto de Independiente, estamos en 38 minutos, 12 segundos, la pelota la tiene, Guete, el capitán de Independiente, sale apoyándose, con el zurdo Sarti, todavía en campo del rojo, y juega con Alejandro Ramunsen, Ramunsen que sale, jugando por la derecha, con Maximiliano Guete, que hace Maximiliano Guete, ya para pasar a campo de Ferroviario, se pide Independiente, Ramunsen con la pelota, Alejandro Ramunsen, que hace, darle lectura al ataque rojo, juega por abajo, con Sarti, el zurdo la pisó, ante la presencia de Juan Aguirre, que pasó de largo, la pelota vuelve para Ramunsen, Ramunsen que levanta la cabeza, y la va a meter dentro del área, ahí está la pelota, dentro del área, estaba rechazando, le estaba quedando, para quién, no pudo Marquitos Kosú, se está perfilando bien, el hombre de Independiente, que tuvo que jugar para atrás, que era Smith, vuelve a arrancar Independiente, con Ramunsen desde el fondo, y ahí viene Ramunsen, ya levantó la cabeza, y la va a meter dentro del área, pasadita, muy pasadita, se va sobre el horizontal, y saque de arco, para el conjunto de Ferroviario, estamos en 39 minutos, de este segundo tiempo, seguimos 0 a 0, espera Suterri, espera el equipo de Sebastián Tato Grifol, a ver cuál es, el equipo que lo va a acompañar, a jugar los últimos dos partidos del año, ahí saque de arco, para el Auri Negro, ya lo va a hacer Gastón Orillano, ahí viene Gastón, metiendo un zurdazo largo, va a ir Linder arriba, no la pudo peinar, la pelota que le va a quedar, para el Negro Montero, sí, se viene Montero, le ganó bien, al chico de Lucía, y la pide el flaco Peralta, ahí viene Montero, la hizo mal, la terminó mal el Negro Montero, pero se recuperó, y fue, y ahí está cerrando, el capitán Ferroviario, que se gana todos los aplausos, Juan Aguirre, para ir corrigiendo, y tapando agujeros, ahí lateral para Independiente, ya lo va a hacer Fagioli, Fagioli que la juega con sus manos, para Ramos, y que tuvo mucho protagonismo, en el segundo tiempo, estamos en 40 minutos, del segundo tiempo, la pelota la tiene, Paulito Guite, que hace el capitán, sale con mucho terreno, para recorrer, y la viene a buscar, Alejandro Ramosen, y se la dan, y Ferroviario, ahí no presiona, lo esperan tres cuartos de cancha, ahí Ramosen, que sale jugando por derecha, con Fabre, Fabre que se apoya, ahora con el jugador, Smith, el pelotazo largo, vamos a ver si llega, Fabre, si llegó, la metió, pero ahí está, Marquitos Cosú, para sacar un derechazo largo, buscándolo, a Sergio Lindberg, que perdió, frente a Maximiliano Guite, se viene Maximiliano, le queda la pelota, para Marquitos Cosú, sin embargo, la pelota, ahora es para Ramosen, Ramosen que levanta la cabeza, la mete por abajo, ahora para el chico Sarti, se está perfilando, Sarti, la pelota que juega, para De Lucía, De Lucía, ahora bien, la hicieron con John Franco, Cris, y la van a meter dentro del área, estaba rechazando, Barrio Nuevo, el pelotazo largo, y la va a buscar, y la va a aguantar, allí el jugador de Ferroviario, Lindberg, metió el tacazo, la pelota pegó, en el jugador Guite, el lateral para Ferroviario, el lateral para el conjunto, Auri Negro, estamos en 41 minutos, de este segundo tiempo, nos vamos a estudio Luis, hacemos la última, parte suya publicitaria, y estamos en los últimos minutos del juego, ayer Mecánico, Miche, Miguel, Normen, y Mecánica en general, reparación de botones de todo tipo, aseguramos la garantía de trabajo, por liquidad, y entrega rápida, precio justo, no lo piense más, el Miche, le deja su autocotor como nuevo, lo atiende, la banda 80, celular, 293, 263, 0292, despensa en la vieja esquina, de familia Ardoño, la despensa de barrio, con todo, porque tiene todo lo necesario, para más o canasta familiar, y mucho más, estamos abiertos con atención al público, todos los días, incluso domingos y variados, visiten la vieja esquina, estamos en Iñigo, en la esquina Malvinas, encontrarán todas las marcas líderes, y en primera calidad, y a precio más conveniente del mercado, los esperamos, frutería y verdurería, en la esquina, todo en frutas y verduras, todo en fresco, y en primera calidad, todo en verduras, y todo a precio justo, y tenemos aportes todas las semanas, estamos en San Marvino, y en la visita, los 10 de julio Fernández, sí Raúl. Bueno, la pelota, se viene Hollender, en Independiente. Bueno, la pelota que la dejó pasar, y pone todo, en días, a jugarse, los últimos minutos que le queda, a Independiente, para conseguir el gol, que le dé la clasificación, ahí está Peralta, aguantando la pelota, dice Nevietti que no, se viene con la pelota, Gianfranco Cris, y enganchó hacia adentro, y ahora sí, se cobró la falta, el negro Alejandro Montero, protesta, el flaco Peralta, diciendo que, a él le habían cometido falta, anteriormente, una de las últimas, que tiene Independiente, y lo sabe, ahí, tiro libre, para el conjunto rojo, lo va a hacer Smith, empieza Independiente, a poblar de muchas camisetas, rojas, dentro del área, es decir, un área, que se va a manejar con todo, vamos a ver quién saca ventaja, en esta situación, tiro libre, le va a pegar Smith, a la pelota, estamos en 43 minutos, a correr, ya de este, segundo tiempo, está lleno de casacas rojas, el área, le va a pegar Smith, ahí viene la pelota, dentro del área, mirá vos, el pique que hizo, la pelota, le está quedando, ahí el remate, la pelota que se queda, Sergio Jessy, con una pelota, que le puedo asegurar, pasó entre 27 camisetas, de todos colores, obviamente roja, y la negra y amarilla, y le quedó, a Sergio Jessy, la pelota justo, en las manos, una pelota muy complicada, el pelotazo largo, del número uno, buscándolo, a Linder, la va a buscar el flaco Peralta, sin embargo, que cobró, que cobró, falta en ataque, cobra, y amarilla para Sergio Linder, y amarilla para Linder, bueno, y amarilla para Sergio Linder, entonces, otro jugador, que ha sido amonestado, estamos en 43 minutos, 35 segundos, se fue Ian Sarti, en Independiente, se va Ian Sarti, entró Ollender, Ollender, entonces, bueno, Sarti se retiró, entonces, cuando estamos ya casi, en 44 minutos, del segundo tiempo, Ollender a la cancha, Independiente, entonces, con todo, hacia arriba Ferroviario, tratando de defenderse, la pelota, ahora, está pidiendo Nevieti, un balón, estamos en 44 minutos, le empieza, le empieza a hacer un embudo, el equipo de Ferroviario, Independiente, termina en la misma, o en un centro, o en alguna jugada, ahí sucia, al borde del área grande, pero no, no logra tener peligro, bueno, hay un expulsado, a ver, si no hay un expulsado, ahí, ¿por qué llamó en línea? No, 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 lo llamó, pero no, no, nada que ver con Luis Díaz, yo pensé que lo expulsaba, bueno, a ver, estamos ya, en 44 minutos y medio, la pelota la tiene Pablo Guite, juega con Alejandro Ramón, se lo fue a presionar, Sergio Lindberg, la cruzó, y sale Pablo Guite, por el sector derecho, que hace Guite, la jugó por abajo, con Alejandro Ramón, Alejandro Ramón, entonces, se ha metido en el campo de ferroviario, juega por abajo con Smith, Smith que la cruzó, la metió dentro del área, a ver qué pasó, mirá, varias piernas le está quedando, ahora, la pelota para Ollender, el remate, se fue, tiro de esquina, tiro de esquina, cinco minutos más, cinco está dando Nevieti, cinco minutos más, nos vamos hasta los 50 minutos, entonces, hay tiro de esquina, córner por el conjunto rojo, va hasta Sergio Lindberg a defender, bueno, ya lo va a hacer, entonces, el tiro de esquina, Facundo Smith, ahí viene, la pelotita pasada, al segundo palo, estaba ganando, Ori Llano, se viene el flaco Peralta, de contra, enganchó hacia adentro, hacia afuera, se viene el flaco Peralta, se viene por la derecha, viene Ferroviario Barrio Nuevo, que la está esperando, que hace el flaco, muy solo, la va a aguantar, la pelota que pegó, en el jugador Fabre, se fue afuera, se ganó el flaco Peralta, los aplausos de la gente, salió bien del fondo, está aguantando, Ferroviario, el resultado, la va a poner en movimiento, Montero, cuando se viene otra modificación, me parece en el aurinegro, Toli, lo veo, me parece Luciano Ansari, se viene, se viene Ansari, se viene el chico Ansari, hay que parar, hay que hacer línea de 12, en el fondo, porque se le viene, con todo Independiente, mirá donde se fue a meter Guete, mirá donde está Pablo Guete, se fue de centro delantero a jugar, se fue de centro delantero, Independiente, ya no le queda nada, que perder a Independiente, tiene que ir a buscar el resultado, seguro, la pelota que le está quedando, para el Checho Linder, la va a aguantar, sobre el banderín del córner, la está esperando, la está aguantando, falta dos hombres de Independiente, tres, sin embargo no se fue, ahora sí, ahí está indicando, el árbitro que hay saque de arco, para el conjunto de Independiente, ya la va a poner en movimiento, el golero Estebanés, y salió jugando con Alejandro Ramusen, se viene Alejandro Ramusen, con pelota dominada, con 46-30, la pelota que le está quedando, para Smith, Smith que lo está siguiendo, Juan Aguirre, que hace Smith, la metió por abajo, ahí viene el zurdazo, sin embargo, mirá, Pablo Guete, que anda metido, allí entre los delanteros, la jugó por abajo, con Alejandro Ramusen, Alejandro Ramusen, que la traslada bien, y viene Fagioli, por ese sector, y la va a meter dentro del área, sin embargo, abrió, con Delucía, por el sector derecho, sale ahí, la pelota la metieron dentro del área, hay un cabezazo pasado, dice Nevieti, que hubo falta, sobre el jugador, de Ferroviario, no, 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 la pelota se fue, porque pegan al jugador de Independiente, por eso saque de arco, lo que está, saque de arco, está discutiendo Martín Di Giglio con el árbitro, se viene Luciano Onzari, se va a cumplir, bueno, se va a venir Luciano Onzari, en Ferroviario, entonces, estamos, en el último minuto y medio, dos minutos de juego, y esto se termina, a ver, se va Marcos Cosú, la gente que grita, se va Marcos Cosú, se va Marcos Cosú, se va Marcos Cosú, que saluda al, al árbitro del partido, estamos en 48 casi, del segundo tiempo, se viene Onzari, entonces, en Ferroviario, el chico que vuelve, nuevamente, después de la expulsión, a, eh, tener, eh, un par de minutos, eh, ahí viene Onzari, entonces, ahí saque de arco, se retiró Cosú, entonces, ingresó Onzari, en el conjunto de Ferroviario, eh, ahí el pelotazo largo, allí buscándolo, a Linder, Linder que la aguantaba, no podía, está sacando la pelota, le queda para Linder, Linder que la frenó, en frente al hombre de Independiente, jugaron hacia atrás, con el golero Estebanés, Estebanés que va a salir jugando por abajo, ahí está, no llegó Linder, la pelota que le queda para Alejandro Ramunsen, Alejandro Ramunsen que se viene con pelota dominada, mucho campo para transitar, sale el chico Onzari al cruce, la pelota que la abrió por diricha, precisamente para el ingresado, Linder se le fue afuera, se le fue afuera la pelota, va a reponer el conjunto, aurinegro, estamos en 48 minutos, 39 segundos, de este segundo tiempo, seguimos 0 a 0, aquí en cancha de Ferroviario, ya la va a poner en movimiento, Barrio Nuevo, ya la hace con sus manos, buscándolo a Onzari, la pelota se va afuera, es otro lateral, que corresponde al conjunto, aurinegro, estamos en 49 minutos, de este segundo tiempo, un minuto más, el partido se termina, Matías Bebeder, la juega larga, con sus manos, no llegaba Matías, ahora si le queda para Juan Aguirre, Juan Aguirre que la cambió de frente, bien, así buscándolo para el flaco Peralta, pero está el jugador Guiti, la pelota que le va a quedar, a ver, está cubriendo, el jugador de Independiente, Isaac de Arco, 49 minutos, 20 segundos, el partido se termina, la pelota la tiene Ramus, Ramus que la va a meter dentro del área, salió el Checho Linder, se le tiró al piso, viene Alejandro Ramus, todavía en campo de Independiente, se apoya saliendo, jugando por derecha con Fabri, Fabri que juega nuevamente, con Alejandro Ramus, se viene Alejandro Ramus con la pelota, una de las últimas que va a tener Independiente, que hace Ramus, levanta la cabeza, está tratando de buscar a su compañero, mejor ubicado de Lucía, sin embargo estaba trabando bien, y ahí está, hay que tirar el pelotazo, y se viene el Linder, se viene el Linder con pelota, dominada por la izquierda, mano a mano frente a Fagioli, la paró Linder, la aguantó, la jugó con Barrio Nuevo, miramos, se durmió todo, el coso de Ferro viene cuando, hay pierna arriba, y estamos en 50 minutos, el partido se termina, Ferrovi que un minuto más, un minuto más, ¿y a qué se debe ese minuto más? Bueno, el pelotazo largo, entonces la pelota se va afuera, ahí va a reponer el conjunto de Ferroviario, la gente de Independiente, obviamente queriendo apurar, Ferroviario que no tiene ningún tipo de apuro, el equipo de Sergio López, la pelota que juegan con el flaco Peralta, está rechazando Fagioli, sin embargo le está quedando Paraguete, viste que la metió, la pelota toda cruzadita, dentro del área, estaba rechazando, Barrio Nuevo, lateral para Independiente, ya estamos, el partido que se termina, Nevite, se termina, la muñequera, Ferroviario la final, Ferroviario la final del torneo, frente a Suterri, ha empatado el aurinegro, un racimo de jugadores, Ferroviario se mete, como hace mucho tiempo, en una final del campeonato, y lo va a esperar, el equipo de Sebastián Tato Grifol, han empatado, 0 a 0, alegría, desborden la gente de Ferroviario, el aurinegro, en la final del campeonato, Arturo Kuki Corral, a ver, dale vos Tolín. No, una definición muy pareja, la verdad que Independiente lo buscó, con lo que pudo, le faltó el gol, hoy estuvo más cerca, que el fin de semana anterior, que el partido anterior, y bueno, y Ferroviario jugaba a eso, a defenderse y salir con alguna contra, y bueno, es merecido, cualquiera de los dos hubiese sido merecido, de jugar la final con Suterri, Ferroviario por ahí, jugaba a defenderse, porque tenía un hombre de menos, y bueno, y salía con alguna contra por ahí, lo pudo haber liquidado, Independiente dejó todo, la verdad que los chicos de Independiente dejaron todo, la gente tiene que estar muy contenta, porque creo que no se ha guardado nada, estuvo ahí, estuvo a nada, de pasar a la final, y jugar con Suterri, la gran final del campeonato, en un minuto, agarro a alguien, y hacemos una nota, Raúl. Bueno, una final que iba a tener seguramente su desgaste, ¿no? Si Ferroviario lo sufrió, con la expulsión de Ramón Linder, que no la va a poder tener, el próximo partido frente a Suterri, pero bueno, esto es otra historia, correctamente como debe ser, lo vemos, felicitaciones también a los chicos de Independiente, que como debe ser, terminado el partido, Bien, acá lo tenemos a Sergio Jessy, Sergio, A ver, dale. La verdad que es muy seguro, hoy el partido anterior, igual, por ahí uno te pedía de no dejar esa segunda pelota, hoy no diste rebote, cuando te llamaron y apareciste, ¿qué sentís en este momento que Ferroviario logra hasta final, se clasifica hasta final? Mirá, mirá la gente, creo, uno que es hincha ya se hace difícil por ahí, lo veo como jugador y como hincha, y poder estar disfrutando esto, no tiene comparación, ¿no? Es lo que busca uno siempre desde que empieza el campeonato, Ferroviario tenía esa mochila por ahí, desde un tiempo largo por ahí no pelear este tipo de circunstancias, y hoy, bueno, con un trabajo que vienen haciendo con Sergio López a la cabeza, logran esta merecida final contra Suterri, ¿cómo lo viviste de adentro? Y sabíamos lo difícil que iba a ser, independiente con un desorden total, que quedaban espacios, pero con un jugador más, venían por todos lados, quedábamos mano a mano, durante todo el partido, y iba a ser duro, no pudimos aguantar, y la verdad que cuando íbamos mal, que me hiciste una nota y te dije que éramos finalistas, no me equivoqué en nada, sabía de los huevos que tenía este equipo, del grupo humano que había, y sabía que estábamos para esto. Yo todavía me acuerdo, y siempre por ahí lo resaltamos, esa nota cuando dijiste por allá por junio, somos finalistas, y bueno, y hoy eso dicho, hoy está desplegado acá, el resultado es este, y hoy juegan la final con Suterri. Sí, yo era consciente de lo que decía, no era que lo dije para meterme a la gente en el bolsillo, por ahí, cuando no te conoce la gente, te dice, este lo dice para vender un poco de humo, yo sabía del grupo que teníamos, de la calidad de jugadores que teníamos, y que podíamos estar donde estamos ahora, aunque nadie, en ese momento creo que nadie daba dos pesos por nosotros, porque estábamos mal, no se nos daban los resultados, pero yo veía que había material, y bueno, y está demostrado que estamos donde merecíamos estar. ¿A quién le dedica esta clasificación, este pasaje a la final? A mi hermano que está en el cielo, a mi familia que está siempre, y a toda la gente de Brinegra. Bueno, Sergio, felicitaciones y a festejar. Gracias, a todos. Bueno, Raúl, seguimos, lo tenemos a Juan Aguirre, Juan, ¿otra final más? Otra más, costó llegar, fue durísimo esto, todos los partidos de la Ligia fueron durísimos, y bueno, el grupo estuvo más venido que nunca, y lo logramos. ¿A quién le dedicas todo esto? Primero a la familia, a todos. A toda la gente de Ferroviario. Bueno, vamos, Raúl con vos, me sacó hasta la gorra, Juan. Bueno, 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 seguramente la alegría, ¿no?, de la gente de Ferroviario. Bueno, la gente de Ferroviario que sigue festejando, aquí ha llegado... Hay gente muy emocionada, te digo, afuera de la cancha. Hace mucho tiempo, Toli, que Ferroviario, no llegaba a esta instancia final, del campeonato a jugar una final del torneo, a jugar el último partido del año. Y bueno, se escribirá otra historia a partir del próximo domingo, porque va descansadito, sabedor de todo lo que pasó, va a estar esperando el equipo de Suteris, pero este Ferroviario que llega entonado, ¿no?, que llega con unas ganas bárbaras a disputar, y que bueno, se lo ha ganado en buena ley, ¿no?, porque indudablemente mantiene 16 partidos sin derrota, el conjunto aurinegro, y eso quiere decir algo, ¿no?, es decir, nada está dado por, por, digamos, por cuestión de suerte, ni nada que se le parezca. Es decir, ha tenido su virtud, el conjunto de Ferroviario, y ha llegado a la final del campeonato. Bueno, Toli, ¿por dónde andás? A ver. ¿Me escuchás? Dale, dale, te escucho, sí. Estoy adentro del vestuario, voy a ver si puedo hablar con alguno de los jugadores. Bueno, cuando tengas la nota, obviamente... Te pego, te pego un chiflido. Decíamos, ¿no?, y Ferroviario... Bien, Raúl, escuchamos, estoy con Germán Barrio Nuevo. Germán, sensaciones de esta clasificación a la final. Una alegría tremenda, es lo que queríamos, lo costó mucho, pero, es lo que estábamos buscando, así que ahora disfrutaron. Bueno, el desborde de alegría, ¿eh?, de la gente de Ferroviario, este pasaporte a la final, y bueno, sin duda, también, con una extra, ¿no?, dejar en el camino a su archirrival, ¿eh?, pero también hay que destacar, es decir, el comportamiento que ha tenido la gente, que se está, se ha retirado ya la personalidad independiente, como se había estipulado, finalizado el partido, aquel que resulte vencido, eran los primeros en retirarse, ¿no?, y después el turno, para los... A ver, Raúl, ¿se me escuchás? Dale, dale, estoy con Gastón Orellano, bueno, Gastón, felicitaciones, contame cómo se vivió ahí adentro, fue durísimo, este cruce con Independiente, dos cruces muy parejos, muy frisional, muy trabado, ustedes hoy quedan con un hombre menos, cualquiera de los dos podía haber pasado, pero contame vos, ¿qué sentís en este momento?, contame todo lo que vivieron desde el primer día hasta hoy, ¿por qué Ferroviero merece estar en este lugar? No, yo creo que fue un partido duro como el del domingo pasado, sabíamos que si llegábamos a esta instancia, Ferroviero tenía un plus, que era la garra del corazón y la humildad como tiene este equipo, que lo venimos trabajando desde el principio de año, y sabíamos que si aguantábamos el cero en el arco, el partido iba a quedar para nosotros, porque íbamos a clasificar a nosotros, si bien Independiente jugó muy bien hoy, pero nosotros tuvimos ese plus que, como te decía antes, que tiene Ferroviario de hace muchos años, y bueno, y hoy se demostró dentro de la cancha que con un hombre menos, estuvo a la altura del partido. ¿A quién le dedicas todo esto? Esto se dedicó a toda mi familia, a mis hijos, a mi señora Andrea, y a toda la gente de Ferroviario, que es hincha de Ferroviario, y que lo palpa de hace muchos años esto, y que faltaba esto, con ganar esto, y faltan dos partidos más, que vamos a ir en busca de eso, y vamos a darle la alegría a toda esa gente. ¿Soñabas con este momento, por ahí, en los últimos años de tu carrera, volver a jugar una final otra vez, ser protagonista Ferroviario, porque vuelve a ser protagonista, ¿sentías en algún momento, o querías en algún momento, volver a pasar todo eso, que alguna vez vos has vivido con Ferroviario? Para mí era muy importante, volver después de 10 años, jugar una final con Ferro, hacía mucho tiempo, que no llegábamos a esta instancia, y encima pasarla y ganarla, así que creo que volví, para poder llegar a hacer esto, de la única manera que volví, era para salir campeón, y bueno, teníamos un grupo de chicos, un ser humano tremendo, y sabíamos que esto iba a ser duro, pero bueno, se dio en este domingo, para poder salir campeón. Se vienen dos partidos durísimos, pero con un rival que ustedes ya conocen, que ya le ha ganado, obviamente, Suterri se va a preparar de otra manera, en estos dos finales, ¿cómo lo ves vos? No, nosotros nos preocupamos por nosotros, Ferroviario sale a jugar de igual a igual, a cualquier cancha, hoy tuvimos un hombre menos, no pudimos jugar de la mejor manera, pero se vio ese ferro, que como te decía hace un ratito, de la garra, del corazón, de hace muchísimos años, y creo que Suterri es un gran rival, y creo que a nosotros, eso también nos tiene como un gran rival, por eso va a ser dos finales fundamentales, para este campeonato, y bueno, que hagan el mejor, y que sea una fiesta. Bueno Gastón, a seguir festejando, y felicitación. Bueno, gracias y un saludo a toda la gente de Ferro. Bueno Raúl, seguimos con vos. Gracias Toli, la alegría, ¿no? de la gente de Ferroviario, aquí lo tenemos acá abajo, y no es para menos, hacía mucho tiempo, ¿no? que Ferroviario no se encontraba, en esta situación, ¿eh? Hoy festejando, a partir de mañana, seguramente pensando, lo que va a ser la final del campeonato, pero, pero se va a empezar a escribir, otra historia, ¿eh? Están los dos mejores equipos, del torneo, Ferroviario, y Suterri, Suterri y Ferroviario, ¿eh? Y tiene mucho de coincidencia, en que ver, si uno ve, el trabajo, de lo que fue el año regular, ¿quién llegaron, el primero y el segundo? Bueno, no es por algo, obviamente, que a veces se dan, este tipo de circunstancia, en una serie cerrada, como la que son, todas las de la liguilla, que se juega a dientes apretados, que se juega, con mucho en juego, que son sabedores, que puede ser para algunos, el último partido del campeonato, y que para otro, significa, seguir trepando, y poder jugar, el último partido del año, y el campeonato que se termina, este campeonato, que ha sido, sin duda, muy atractivo, muy interesante, que tuvo los suyos, que hoy decíamos, por la mañana, con muchas cosas, para corregir, seguramente que sí, pero también, hay que destacar, que han sido muchas cosas buenas, también, que se ha vivido, en un campeonato, muy parejo, muy competitivo, como he tenido, hasta ahora. ¡Gracias!